... Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria del Pleno... ...que está convocada para hoy, 18 de enero, a las 10 horas... ...con un único punto del orden del día... ...que es la aprobación provisional del Plan General de Oración Urbana... ...del municipio de Corvera, Asturias. Tiene la palabra el ponente de este punto... ...que es el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente. Quisiera, antes, si es posible, una cuestión de orden... ...antes de empezar el debate... ...y puesto que está el secretario municipal presente... ...me gustaría preguntar si se ha advertido, en virtud de la legislación... ...que en aquellos asuntos en los que algún concejal... ...tiene un interés personal, no debe estar presente... ...en lo que es la deliberación, voto, etcétera, etcétera... ...según los artículos 28 del procedimiento administrativo... ...el artículo 76 de la ley de bases y sus correlativos en el ROF. Quisiera saber cuál es la postura, secretario, en este respecto. Mire, si se refiere al escrito que recibíamos el 19 de diciembre... ...que fue entregado una copia a todos ustedes... ...y después se le remitió otro por parte del interdicto a cada uno de ustedes. Eso fue el 19 de diciembre. Celebramos una comisión informativa el miércoles 26 de diciembre a las 12 de mediodía. Y si dilatamos la convocatoria de este pleno extraordinario urgente... ...es que estábamos esperando que el secretario general nos emitiera un informe... ...que emitió la semana pasada, a principios de este hemos convocado al pleno... ...y en ese informe nos dice que no hay ninguna dificultad. Si no, no obstante, le voy a dar la palabra al secretario... ...para que informe del contenido de su informe. Bueno, sintetizando, en primer lugar, no hay ningún contenido de prevaricación... ...en el acuerdo plenario que es adoptar por no incorporar un convenio... ...que no se llegó a tramitar y luego ya tanto la jurisprudencia... ...como los diferentes informes de consejos consultivos señalan que en los temas... ...donde hay un alcance general, la obligación de la abstención por parte de los miembros... ...de la corporación queda en un sentido muy amplio y por lo tanto no es de aplicación... ...porque prácticamente entonces no se podrían adoptar acuerdos porque todos los concejales... ...o tienen terrenos o familiares o suegros o hermanos o cuñados o amigos que pueden tener incidencia. En este informe que se va a incorporar al acta ya manifiesto por lo tanto... ...que ni ningún contenido de prevaricación por no incorporar un convenio que no se tramitó... ...ni ninguna obligación de abstención alcanza a ningún miembro de la corporación aquí presente. Muy bien, muchas gracias. No estamos en el capítulo de los rogos y preguntas. Yo al final no sé qué voy a hacer con usted, pero bueno, le voy a dar la palabra. Bueno, pues si usted quiere, me expulsa de la sala y siguen ustedes al debate. Pero yo quiero que conste mi opinión, si puede ser, o si no, lo hago mi turno de intervenciones. No se preocupe usted. Vamos a ver, yo creo que todos estamos acostumbrados a funcionar... ...y en un pleno extraordinario ya le he dejado, porque me imaginaba que iba a hablar sobre ese tema... ...que el secretario le informara. Y yo le rogaría que, a ser posible, que en su turno de intervenciones... ...diga lo que tenga que decir al respecto. Como le decía, don Enrique Bueno, cuando usted desee, concejal de urbanismo... Buenos días. En primer lugar, manifestar que Corbera solo tuvo en la reciente historia democrática... ...dos ordenamientos territoriales y ambos de menor rango y valor. Se trata de las normas subsidiarias del 85 y del año 1996. Estas últimas son las aún ahora mismo vigentes. Es decir, se mantienen en vigor unos criterios de planeamiento de hace 16 años... ...claramente inadecuados e insuficientes para avanzar adecuadamente... ...a pesar de las numerosas operaciones de articulación parcial de soluciones de diversos resultados. Por ello, hace ya diez años, en 2003, se inició el proceso que ahora, al menos en lo que respecta al ayuntamiento... ...está a punto de concluir, salvo en la gestión posterior del Principado de Asturias a través de la cuota. Por fin, Corbera podrá, para el conjunto de su territorio, ofrecer a la ciudadanía... ...unas posibilidades de uso adaptadas a las leyes que otorgan seguridad jurídica... ...y posibilitan desarrollar con la vida de tranquilidad políticas sectoriales. Ahora voy a pasaros un poco también a informar, en función del informe técnico... ...las modificaciones que hay con respecto a la aprobación inicial. Este informe técnico que fue entregado a los grupos municipales el 21 de diciembre... ...que se llevó a la Comisión Especial Extraordinaria de Urbanismo el 26 de diciembre... ...y que, bueno, son conocedores todos los concejales y concejalas de la corporación. Deciros que se presentaron 280 escritos de alegaciones. El total de las alegaciones presentadas se han estimado totalmente 23 alegaciones. Eso dice el informe. Parcialmente 24. Se han desestimado 229 y no han sido resueltas 4 por referirse al catálogo urbanístico. O sea, 4 de las alegaciones que venían se referían al catálogo urbanístico. Respecto al documento de aprobación inicial, se han realizado los cambios siguientes. Más significativos. Se incorpora un nuevo suelo industrial que proviene del suelo desarrollado. Esto nos referimos al suelo industrial de Chibota-Robés, que ya venía también en la aprobación inicial. Bueno, se incorpora, que proviene del asesorio del SAPU 4. No, perdón. Estamos hablando de la... De... De 13 y 14. Se suprime el urbanizable de la cantera de Molleda. Sabéis, aquel convenio que estaba firmado y que se había renegociado por un importe de 360.000 euros a favor de la corporación... ...y que tenía que presentar un aval bancario... ...que no presentaron y, por lo tanto, el convenio que se había firmado por Escalaciones Ortigoso y Martín Safadesa cayó. Y, por lo tanto, no se puede incorporar al no haber cumplido con las condiciones del convenio. Se clasifica el suelo urbanizable de los campos por no ser interesante por el desarrollo por los propietarios del suelo. Es decir, se desclasifica. Quiere decir que ellos mismos no querían que se desarrollaran. Se suprime el urbanizable sur Cancienes atendiendo al informe de la Confederación Hidroáfica del Norte. Estamos hablando, al final de Cancienes, el principio de Solís, el convenio que nosotros llamamos de la IOSA... ...que, al final, cuando se tramitó, se hizo conforme al informe que había de inundabilidad. Se desplazó, pero Confederación Hidroáfica del Norte, a la altura de septiembre o por ahí, envió más o menos... ...un escrito diciendo que al menos una parte de la cola del propio desarrollo de este convenio podría caer en zona inundable. Como consecuencia de ello, nosotros, lógicamente, decidimos retirarlo porque una de las condiciones del convenio es que estaba sujeto a las consideraciones... ...de la Confederación Hidroáfica del Norte, cuestión esta por la cual se retira. Se elimina el urbanizable industrial de Montegrande, atendiendo a altos costes de urbanización, el informe técnico emitido a la aprobación inicial. Se incorpora en un nuevo urbanizable industrial adyacente al suelo industrial de Camina, fruto de la aceptación de la alegación de los propietarios de la explotación existente... ...que desearían ampliar dicha explotación mediante un suelo clasificado. En la unidad de actuación en trasona se cambia el uso característico industrial del ámbito a uso terciario, pasando a denominarse unidad de actuación trasona trasona 1. Y se modifica la normativa de acuerdo con el informe técnico. En definitiva, estas son las variaciones que hay con respecto a la aprobación inicial. Y, bueno, este es el documento que presentamos hoy a aprobación. Y en líneas maestras, pues, es ahora mismo lo que tengo que decir. Muy bien. Gracias, Enrique. Si les parece, abrimos un primer turno de intervenciones, empezando por el portavoz del Grupo Popular. Luis Solares, ¿cuánto quiere decir? Sí, bueno, en primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su presencia para que comprueben de primera mano lo que pasa en Corbera. El Partido Popular va a votar en contra de este plan general de ordenación urbana, que no es un plan general, sino un plan a la carta, o sea, un bodrio. En el Partido Popular siempre creímos que en este equipo de gobierno había gente sectaria. Lo que no esperábamos es que la persona que más se le llenaba la boca en este ayuntamiento, hablando de participación, diálogo, consenso, etc., fuese la persona más sectaria, fanática, intransigente y la más parcial de todos los grupos de gobierno. Bueno, para exponer nuestro voto vamos a empezar por la zona rural. Prácticamente la zona rural se queda como está, menos un núcleo que se hace para los amigos camaradas. También se pasa el SAPU2 a interés agrícola en una zona prácticamente edificable en su totalidad. Yo me pregunto qué hace una explotación agrícola en medio de casas unifamiliares, a no ser que no haya explotación agrícola y se usen los terrenos para tirar los voladores de las fiestas. Si es así, lo siento mucho porque a usted le quedan pocos voladores que tirar. En la zona urbana se elimina el desarrollo de la calle de la Estebanina, supuestamente porque los empresarios querían el aparcamiento subterráneo con ese privado. Y mire usted por dónde los beneficiarios de esta eliminación son los propios miembros del gobierno y sus familiares. Pero eso ya lo hablamos después. La zona dotacional, con unos terrenos de 4.000 metros cuadrados, se les da a sus propietarios 300.000 euros por un terreno que se podían hacer tres viviendas unifamiliares. También se les segrega terreno en dos parcelas para hacer dos viviendas unifamiliares. Y además se construye un bloque de viviendas con un volumen de negocio de más de 1.000 millones de las antiguas pesetas a cambio de 120 aparcamientos. Suelo genérico de especial protección. Esto ya lo avisamos adecuadamente en la aprobación inicial. En medio de la aldea, en el suelo de especial protección, se iban a construir edificios de altura bajo más dos, más bajo cubierta. O sea, un despropósito urbanístico de más de 300 módulos con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de las antiguas pesetas, cuando la mayor parte de Cancienes estaba sin desarrollar. Un supuesto despropósito terrible. Menos mal que la confederación, con buen criterio, ya como habíamos dicho nosotros aquí, lo quitó porque era enviable. La zona industrial no se va a hacer, desaparece totalmente de la aprobación inicial. Este plan es un plan sin pies ni cabeza. Por ello, creemos que es un plan a la carta y, por lo tanto, el Partido Popular no va a ser partícipe de este disloque urbanístico. Esperamos que los ciudadanos de Corbera tomen buena nota de esta aberración y los castiguen cuando llegue el momento. Este bodrio se define claramente en tres actuaciones simple y llanamente que son. Primero, cobrar el dinero de las compensaciones urbanísticas. Segunda, hacer una zona rural para que construyan los amigos. Tercero, recrecer una vivienda de dos alturas para que pase de dos alturas a seis alturas más bajo cubierta. Dijo usted públicamente en una comisión informativa que el anterior concejal de urbanismo era un vago. Pues bien, usted no es vago, es diligente y solidario con su familia y consigo mismo. Voy a decirle hoy, después de unos cuantos meses, lo que pienso de usted. Es usted como concejal un incompetente y, a lo demás, es un personaje de moral distraída. ¿Quién diría que la persona que tanto criticó a Javier Vega en este ayuntamiento por su abuso de poder fuese quien se convirtiese en el padre de las corruptelas comunistas en Corbera? Es una verdadera pena gastar cientos de miles de euros en este bodrio, que desgraciadamente el equipo de gobierno entrante, del cual usted no formará parte porque es un cadáver político, tendrá que cambiarlo. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra la portavoz de foro, Teresa Domínguez, cuando quiera. Lo puede aprovechar para aclarar las declaraciones que solicitaba. Sí, voy a continuar con lo que antes no me permitió decir, porque intentaba poner un poco de orden en lo que va a pasar hoy aquí. El informe del secretario habla de prevaricación. Yo no estoy hablando de prevaricación. Perdón, en la parte del informe final, hablo con la extensión. Bueno, yo, los informes son los que se puedan plantear. Yo me voy a dirigir especialmente, y con todo el respeto al concejal de Izquierda Unida, su portavoz, y le leo textualmente el artículo 28 del procedimiento administrativo y dice, es motivo a la extensión, en el apartado número uno, tener un interés personal en el asunto. Y como vamos a demostrar después, yo creo que sí tiene un interés personal. El artículo 76 de la Ley de Bases de Régimen Local dice, sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la ley, los miembros de las corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, voto, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurran algunas de las causas a las que se refiere a la legislación administrativa, es decir, la que le acabo de leer. La sanción de esto es que los actos y máxime, cuando su voto va a ser decisivo, hay que recordar que el plan general de la nación urbana tiene que aprobarse por mayoría absoluta, si no nos aprueba, es decir, nueve, su voto sí va a ser decisivo a la hora de votar este plan. Sin su voto, este plan no va a salir adelante. Entonces, por muchos informes a la carta que se hayan presentado, yo apelo a la buena praxis política y que creo que deberían de pensarlo antes de continuar. Y hago este consejo extensivo a sus otros dos miembros de su corporación. Simplemente es esto. Y ahora sí voy a seguir con lo que yo quería, lo que fuese el debate, aunque pensaba que usted no iba a estar presente, sinceramente. Efectivamente, después de diez años, tenemos un plan. Tenemos un plan. Me acuerdo que cuando Solicitex se mediera el coste, a fecha 30 de diciembre del año 2011, llevábamos 176.216 euros. Lógicamente, estoy hablando de 30 de diciembre. Seguro que ustedes sabrán decirme cuál va a ser el coste definitivo de este plan, aunque, como he visto en prensa, se nos van a dar subvenciones. Pero, en fin, todo ese dinero lo pagamos entre todos los asturianos. Ha dicho el concejal de Urbanismo la cantidad de alegaciones, 280 alegaciones. Solamente se han estimado totalmente 23. En la aprobación inicial, recuerda, señor Bueno, que usted dijo ya en aquel plan, creo que fue una pequeña sesión, que sabía que usted iba a tener problemas. Lo dijo. Voy a tener problemas porque, bueno, soy parte implicada o mi casa está ahí. Fíjese usted que, efectivamente, ya sabía usted lo que iba a pasar y, aun así, estamos hoy aquí. Yo le presenté o presentamos tres alegaciones y le dijimos que le íbamos a dar un voto de confianza. Nos abstuvimos, a diferencia de los otros partidos en la cooperación, dijimos que vamos a esperar a que se tengan en cuenta las alegaciones. Podíamos haber hecho muchas y planteamos las que para nosotros eran el mínimo imprescindible. Se las voy a recordar. La primera fue que en este plan general de ordenación urbana no tenía en cuenta un sistema general de comunicación. Existía un problema de tráfico en la subida de Las Vegas a los campos y, puesto que la S3, como parece ser afortunadamente, no se va a construir, ese problema de comunicación no se aportaba en el plan ninguna solución. Se me contesta diciendo que es que el plan general de ordenación urbana no es competente. Hombre, yo no voy a discutir esto. Si ustedes leen el boletín del BOPA, número 38, del 15 de febrero, verán cómo las directrices generales de un plan general de ordenación urbana tienen que tener en cuenta el sistema general de comunicaciones. Planteamos otra segunda alegación, que fue el polígono de cancienes. Y recuerdo que actuamos con total lealtad comunicándole a usted, señor Bueno, y creo que también al alcalde, que había una petición por parte de una importante empresa asentada en Corbera que necesitaba más terrenos. Usted incluso me dijo que no habría ningún problema en dar esa concesión a esos terrenos que se nos pedía esa importante empresa. Sorprendentemente, esa petición también es denegada, alegando unos informes técnicos que luego espero que profundicemos en ese tema. Tiene, efectivamente, ese especial interés en desarrollar si el vota Robes Trasmonte, pero no podemos olvidar que los polígonos, señor Bueno, y como dice nuestro programa electoral, hay que desarrollarlos donde hay demanda. Si en el polígono de cancienes hay empresas, lógicamente, que siguen demandando, no podemos dar un polígono por cerrado. Me parece que eso es algo obvio, pero aún así, repito, nos lo han denegado. Y, por último, se produce la alegación de Quintanas de Chacón. Haciendo un recordatorio de todo lo que sucedió hasta este momento, recuerdo que se me dijo que había un problema de edificabilidad en este proyecto. En aquel entonces todavía estaba, afortunadamente, mi gobierno en el Principado y lo que hice fue lo que hacía usted, presentarse allí, bueno, pues a ver si alguien me recibió. Y, efectivamente, me recibieron. Yo fui con los dos proyectos y dije que quería que se me estudiase ese proyecto y si efectivamente Cuota iba a tener algún tipo de problema en este sentido. No fue algo inmediato, sino que se estudió. Y la respuesta que se me dio fue que no había ningún problema, que era una cuestión política, no técnica, para echar para atrás ese proyecto. Le pedí a usted, señor Bueno, que me diera cuál era el expediente de Quintanas de Chacón. Déjeme sacar, porque hace ya mucho tiempo. Y, efectivamente, usted me dio el expediente de Quintanas de Chacón. Me acuerdo perfectamente que al verlo me sorprendió varias cosas. Eran cinco documentos, todos a color rojo, tres, llegábamos al cuatro, llegábamos al cinco. Pero, paradójicamente, faltaba el número dos. ¿Se acuerda usted? Le dije, bueno, me falta el número dos. Sorpresivamente, ese número dos era aquel informe que se daba paso a ese proyecto. Sí, sí, el informe favorable, el número dos. Con lo cual, déjeme decirle que su actuación desde el principio me resulta, cuanto menos, un poco sorpresiva. Creación de empleo. Vamos a suponer que incluso ese plan, que nos pudiese gustar más o menos por las alturas. Yo supese en ese momento que, en una época de crisis actual, que un constructor, bueno, pues quisiera hacer un proyecto. Que lo que habría que mirar realmente es que tuviese una garantía suficiente, avales, etcétera. Que se comprometiese a contratar gente de Corvera. Podía gustar un poco más, un poco menos. Pero, sopesando los pros y las contras, bueno, la solución que usted daba no era para mí la acertada. Y, máxime, cuando hablando con gente y con vecinos, usted les había, según decían, animado a vender sus propiedades a favor de este proyecto. Me sorprende cuando dice lo del informe negativo, que seguro que me va a contestar el informe negativo de la arquitecta, porque en el tema que acaban de sacar usted de la IOSA, que se lo han retirado a conferencia ideográfica, había un informe técnico también de la arquitecta de aquel entonces, y era de 20 de mayo del 2008, en el que, lógicamente, echaba para atrás el proyecto, desaconsejaba ese proyecto. Pero ustedes no tuvieron ningún problema en saltarse ese informe y volver atrás a presentar ahora el tema de la finca de la IOSA. Con lo cual, los informes técnicos se utilizan a veces en un sentido o en otro. Podríamos haber hecho muchas más alegaciones, como lo dije. Presentamos solamente tres. Quiere usted hacer la construcción de esta antes de la antigua torre de Pavidasa, que para mí, bueno, aparece en el plan algo muy poco determinado, sin concretar, no aparecen zonas verdes, está, para mí, muy poco especificado de cómo se va a hacer, y con un problema, para mí, de comunicación con esa zona tremendo. No se sabe por dónde se va a entrar en esa finca que ustedes quieren construir. Posiblemente tenga que venir por el Consejo Límite, con todo lo que coste, que esto conlleva. El concejal del PP ya ha hablado del problema de los núcleos rurales. Efectivamente, si es cierto que el Principado tiene bastante recelo a lo que es la ampliación de los núcleos rurales, sí existe cabida cumpliendo una serie de requisitos. Y yo, simplemente, me gustaría decirle, señor concejal, que creo que no ha sido muy sensible a las peticiones de los vecinos. Prueba hasta las alegaciones que se han presentado y las que usted, bueno, pues ha afectado. Tres alegaciones simplemente, tres alegaciones que ustedes nos han rechazado, y, por lo tanto, creo que está perfectamente claro cuál va a ser nuestro voto. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Tiene la palabra Belén Toro, la portavoz de la USPT. Bueno, nosotros, para empezar, y como ya hicimos en la aprobación inicial de este plan, que no es de nuestro agrado, porque entendemos que no es un plan que obedece al interés general de Corvera y al interés general de los vecinos y de la población de Corvera, sino intereses personales y partidistas, pues ya advertimos que continuamos manteniendo nuestro voto y que va a ser en contra de la aprobación de este plan general. Y, bueno, luego al respecto, si nos gustaría entrar más al detalle en algunas cuestiones y dar alguna explicación también de las alegaciones que presentó la USPC y que varias de ellas han sido desestimadas. Es la primera vez, tenemos que decir, que oímos una explicación del plan general de Ordenación Urbana por parte del concejal de Urbanismo. Como él nos echó en cara, ya en pasadas comisiones urbanísticas, que solo hubo una comisión para dialogar sobre este plan, una comisión informativa, bueno, que es obligatoria para que luego este asunto entrara en pleno y al concejal le pareció muy mal que en aquella comisión nadie hiciera preguntas. Claro, la comisión, y tenemos que decir que los concejales hemos tenido poco tiempo y muy mala información para el estudio de todo este plan, la comisión tuvo lugar el día 26 de diciembre. Fíjense, el plan se aprobó hace un año, en diciembre del 2011. Hubo un periodo de exposición pública, hubo unas alegaciones presentadas y resulta que tras tantos meses y meses y meses y meses de estudio por parte del equipo de gobierno y del equipo redactor del plan, a los concejales de la oposición se nos hace la comisión informativa en este plan el día 26 de diciembre. Es decir, el lunes fue Nochebuena, el 24 de noviembre, el 25 fue Fiesta, el día de Navidad, que todos solimos pasar en familia, todos teníamos familia que venía de fuera, y el concejal de Urbanismo no sabemos por qué, con tantos días que tiene el año y con tantos meses como llevaban para contestar las alegaciones, tiene la desgracia de ponernos la comisión el día 26 de diciembre. Y luego quiere que vengamos ahí a hacerle preguntas sin que él, de mano, se sienta, sea el presidente de la comisión, y no nos diera la más mínima explicación de ninguno de los cambios hechos en el plan general. Es hoy la primera vez que yo le veo explicar a los concejales algo relativo a cualquier cambio de los hechos. Creo que la explicación que nos haga hoy, señor Enrique Bueno, llega tarde, mal y nunca. Y ahora vamos a centrarlos en lo que es el plan. Como ya les dije, hemos tenido una precaria información, facilitada por los responsables de gobierno a los concejales, ya que entre la aprobación de un documento de tal importancia para la vida de los ciudadanos de Corbera y de otros municipios, nos han despachado con la celebración de una única comisión, en la que no se nos dio explicación ninguna, y que además tiene lugar justo en plenas fiestas navideñas. Y además tenemos dudas sobre que la información que se nos dio a los concejales, que son los tres CDs que yo tengo en la mano, la copia de estos tres CDs, que contienen el documento de aprobación provisional del plan, la contestación de las alegaciones, y luego tono relativo a la memoria ambiental, al catálogo urbanístico y demás, pues tenemos dudas de que luego los planos expuestos abajo, a veces no nos coincidían con los que teníamos en los CDs. Pero bueno, vamos a dejarlo en dudas porque puede haber algún error en alguno y no queremos ir más allá. Después, entrando ya al fondo del asunto, en cuanto a los ámbitos de gestión del suelo urbanizable, hemos de destacar la profunda confusión que se produce en las denominaciones de los distintos ámbitos respecto a las dadas en la aprobación inicial del plan general. Yo tengo aquí la documentación que manejamos de todos los urbanizables de la aprobación inicial del plan general, y tengo la que manejamos ahora en la provisional. Y le aseguro que ha sido un tremendo lío comparar esta información con esta, porque han cambiado nombres de los suelos urbanizables, que no coinciden las denominaciones de la aprobación inicial con la de la provisional, y ha sido un lío tremendo el ver de todo y ver con qué coincide cada cosa, porque había variaciones en los metros, en las denominaciones, y lo explico. Lo que en la aprobación inicial se llamaba suelo urbanizable residencial, los campos 1, el EC1, en la aprobación provisional coincide con el suelo urbanizable residencial, tras zona 1. Nadie nos ha explicado por qué, ni si es un error, pero ya le digo que para comprobar lo que había y lo que hay, hemos tenido que sonar la tinta gorda, en este plan. Lo que en la aprobación inicial se llamaba suelo urbanizable residencial, el EC3, los campos 3, en la aprobación provisional, se denomina suelo urbanizable residencial, los campos 1. Lo que en la aprobación inicial se denominaba suelo urbanizable residencial, los campos 4, en esta, en la provisional, se denomina suelo urbanizable, los campos 2. Lo que en la aprobación inicial se llamaba suelo urbanizable residencial, tras zona 1, ahora se denomina suelo residencial, tras zona 2. Tal parece como si se pretendiese que tanto los concejales como el resto de vecinos de Corvera se pretendiese que tuviésemos serias dificultades o imposibilidad prácticamente para identificar los diversos ámbitos de abducción y así no poder hacer comparaciones. Lo cual ha dificultado para nosotros seriamente el trabajo que hemos tenido que realizar para venir hoy a este pleno con los deberes hechos y con las cosas preparadas. Las alegaciones presentadas respecto a alguno de esos ámbitos, al estar cambiados de nombre consideramos que por lo menos darán lugar a muchas confusiones. Luego respecto a estos urbanizables, en el documento que se presenta para la aprobación provisional, el actual ámbito LC1, los campos 1, antiguo LC3, los campos 3, pasa de tener 62.904 metros a 58.035 metros cuadrados. Sin que hayamos conocido la alegación que lo solicite y se haya estimado. Nosotros hemos leído todas las alegaciones estimadas y no hemos visto nada presentado al respecto, sin embargo, en ese ámbito cambia, los metros cuadrados se reducen. No sabemos por qué. Asimismo, en ese ámbito desaparece la obligación que tenía de soportar la construcción de una carretera que uniese la S17 con la carretera de Trubla, sin que se sepa por qué y sin que esta carga urbanística se haya sustituido por otra equivalente. Yo no sé qué pensarán ustedes, a nosotros nos surgen muchas dudas al respecto. Segundo, el actual solo urbanizable Trasona 2, que en la aprobación inicial se denominaba Trasona 1, pasa de 135.000 metros cuadrados a 57.787, sin que existan tampoco alegaciones estimadas que lo justifiquen. Y nadie a día de hoy nos ha dado ninguna explicación de por qué se producen estos cambios. Tercero, desaparece sin explicación. Bueno, a día de hoy el concejal en su intervención ha dado una breve explicación. Yo ya no sé si es válido a estas alturas. Pero bien, desaparece hasta ayer sin explicación el ámbito de gestión de Molleda, lo que todos conocemos como la cantera de Molleda, el suelo urbanizado residencial Molleda, que en la aprobación inicial se contemplaba con 138.965 metros cuadrados y cuya inclusión en el plan general es consecuencia de las negociaciones para que no se comenzase a explotar la cantera existente en el lugar. Suponemos que los ideólogos de este plan general son conscientes de que ahora la cantera podría ser puesta en explotación. Es decir, que podemos volver a encontrarnos otra vez con la problemática de que a alguien se le ocurra explotar esa cantera. Cuarto, desaparece sin explicación. Bueno, hoy también se nos ha dado una ligera, pero esta que nos dio el concejal referente a la finca que todos conocemos por la IOSA, entre Solís y Cancienes, bueno, realmente pertenece a Solís, aunque todos digamos Cancienes, hasta ayer también desaparecía sin explicación ese ámbito de gestión, que se denominaba suelo residencial Cancienes y que en la aprobación inicial se contemplaba con 65.000 metros cuadrados de desarrollo y que era la estrella urbanística de este equipo de gobierno. Y hoy, por fin, oímos la explicación de por qué se carga ustedes esta unidad de actuación. Unidad de actuación que, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo con que desaparezca del plan general, pero yo no sé si esta es la forma adecuada. Si realmente hay un informe de confederación, pues nosotros la verdad que agradecemos que se quite, nos pareció una aberración y así los pusimos ya en las alegaciones presentadas por nuestro partido y aquí una concretamente habla de esa forma. Nos pareció una barbaridad lo que este equipo de gobierno quería hacer en un terreno que, vamos, que es precioso, que está a la vera del río. Pero advertimos en nuestra alegación, como ya lo dijimos meses atrás, que era una zona inundable y el Concejal de Urbanismo y el equipo de gobierno no nos hicieron en absoluto caso. Gracias a Dios que al tiempo ha llegado un informe de confederación biográfica que da la razón a lo que la USPC ha mantenido siempre, que la finca era inundable y que era una aberración urbanística construir esos edificios ahí. Pero bueno, era la estrella porque aquí se nos vendía que se iban a hacer 259 viviendas sociales y bueno, a ver qué va a pasar ahora con esas viviendas que tanto nos metieron por los ojos desde el equipo de gobierno. Pues nada, que no se van a construir, que era un invento más a los que nos tienen acostumbrados tanto de Izquierda Unida como el PSOE en cuestiones urbanísticas. Quinto, referente a una finca que hay situada en Montegrande, desaparece sin explicación el ámbito de gestión, suelo urbanizable y ese interés, bueno, que en la aprobación inicial preveía el desarrollo de 131.230 metros cuadrados de suelo industrial. Otra de las estrellas urbanísticas de este equipo de gobierno. No sé si la gente se ha situado, pero me refiero a una parcela que hay situada en el alto, en Montegrande, que también venía calificada por el desarrollo industrial y sin que nosotros hayamos visto ninguna negación al respecto, vemos que desaparece. Aquí ya no está. En resumen, que todas estas variaciones sin explicación, o alguna con alguna breve que nos ha dado el concejal, entre el proyecto inicialmente aprobado como Plan General de la Ordenación Urbana de Correda y el que hoy se presenta como plan para la aprobación provisional, supone una variación de más de 400.000 metros cuadrados de suelos urbanizables, lo que a nuestro entender requeriría una nueva exposición pública de este plan para dar a los vecinos la oportunidad de conocerlo como ahora mismo se pretende aprobar y opinar y realizar las alegaciones pertinentes. Porque claro, si yo inicialmente traigo esto a aprobar, soy un vecino, miro los planos, veo lo que hay, digo, bueno, esto me puede gustar, esto no, esto puede parecerme legal, esto no, presento esta alegación. Yo entiendo que a día de hoy, pues si hay 282 alegaciones presentadas, nuestro grupo lo que entendemos es que, bueno, las que hayan sido estimadas darán lugar a los cambios pertinentes en este documento de aprobación inicial, pero que lo que no se puede es luego, porque me da la gana, hombre, aparte de la que está fundada, lógicamente, en el informe de confederación, como que la finca es inundable, la doble y osa, y por tanto habrá que quitarlo, porque no queda otra, pero el resto de cosas que desaparecen sin explicación ninguna y sin ninguna alegación presentada, es que no se puede cambiar así de un día para otro porque a alguien le dé la gana, tendrá que volverse a exponer al público y decirle a los vecinos, mire, esto que proponía en el plan inicial ya no lo vamos a aprobar así, lo vamos a aprobar de esta manera, para que lo sepa y pueda alegar, porque si no, estos cambios pueden generar indefensión entre las personas a las que afectan y entre muchos vecinos de Córdoba. Después, y dicho esto, nosotros queríamos hacer un repaso de nuestras alegaciones, breve, no las voy a leer textuales ni mucho menos, pero sí las voy a explicar, porque varias han sido rechazadas y si bien hay una que ha sido estimada, tampoco hemos visto en los documentos, aunque bueno, son tan densos y tantos que a lo mejor se nos ha podido pasar, pero no hemos visto el cambio a que haya podido dar lugar para asestimarse esa alegación. Bien, la primera alegación presentada por la OSPC al respecto a este plan general ha sido sobre la finca, la famosa finca de Pabidasa, la finca de las terrazas, la que está en las trabas. Nosotros presentamos la alegación porque entendemos primero que esa finca es de muy difícil desarrollo, porque está al otro lado de la vía, porque tiene unos problemas para desarrollarse tremendos y porque por motivos similares han quitado usted la que hay en lo que se llama el carro donde se tiran los huevos artificiales, es que no sé ahora el número, creo que era el V5, puede ser, bien, diciendo que estaba al otro lado de la vía, que era difícil y muy costoso su desarrollo, sin embargo, la de Pabidasa, que casualmente es en su mayor parte propiedad municipal, no se quita, sigue ahí para no se sabe qué desarrollo, porque lleva 20 años queriendo sacar ahí una torre, ya le digo, esto parece y a mí algo me ha recordado el plan general de Francisco Javier de Gacán, o del ex concejal de urbanismo del PSOE, que bueno, que esta era también una de sus grandes promesas electorales y parece que a día de hoy el señor Enrique Bueno, Izquierda Unida como concejal de urbanismo y el señor José Luis Vega, pues continúan con aquella política urbanística de nuestro antiguo concejal. Bien, siendo la finca propiedad municipal como es, en su mayor parte, porque fue, como ya sabemos todos, por un impago de la tasa y demás, estaba hipotecada y bueno, al final el ayuntamiento se quedó con la finca. Pues siendo de nuestra propiedad, nosotros propusimos que pasase, como no podía ser de otra manera, a ser una dotacional zona verde, es decir, una finca para uso y disfrute de los vecinos de Corvera, que tanto hace falta y que, bueno, no se nos ha hecho caso, se ha desestimado y además yo tengo que decir que de la lectura de la desestimación de todas las alegaciones que hay presentadas y tal, lo que nos sorprende es la poca, no sé, la poca seriedad con la que se ha hecho, ¿no? Porque aquí se hace alusión siempre al lius variando, es decir, al porque puedo lo varío y no se nos da explicación de, o sea, vale, que se puede hacer, ya lo sabemos, que el equipo de gobierno puede variar lo que deseen el plan general y aprobarlo como él entienda, ya lo sabemos, pero se podría argumentar un poco más la desestimación de las alegaciones y ya no hablo de las nuestras, porque bueno, al fin y al cabo los grupos políticos ya sabemos lo que hay aquí en la corporación, pero las de la gente de la calle, pues a veces nos duele que se ponga, bueno, pues por el lius variando, la administración puede variar lo que quiera y entonces esto se cambia y ya está, y no nos parece bastante coherente la postura del equipo de gobierno. Entonces, bueno, no se ha aceptado la alegación, nosotros seguimos haciendo un capié, pues lo mismo que hacíamos en que la finca de la Llosa era inundable, en que esta finca es imposible prácticamente de urbanizar, tendría unos costes elevadísimos por la forma que tiene, que como todos sabemos son unas terrazas en escalera y que es difícil desarrollarlo organísticamente y que además está en una zona que podría ser perfectamente dotacional, verde, ya hubo un acuerdo de pleno para declararla así, tras una moción de nuestro grupo y bueno, nosotros seguimos insistiendo en que es una pena que esta alegación haya sido desestimada y además prácticamente sin argumentación alguna. Segundo, respecto a la zona de Trullés, a ver, nuestra segunda alegación se fundamentaba en que bueno, en la zona alta de Trullés, pegada a la urbanización de las guinadas, el ayuntamiento, tras todo el desarrollo urbanístico de esa zona, del Sapu 6, consiguió 100.000 metros cuadrados como bueno, como parte del desarrollo urbanístico de esa zona. Entonces nosotros, esos 100.000 metros cuadrados que como digo están, limitan por un lado con la zona de los Baragares, por otra con las guinadas, por debajo con el grupo San Ramón, estaba ahí en el alto de la embase, que es una zona preciosa y que está toda rodeada pues prácticamente de urbanizables de poca altura, pues pedíamos que también fuera calificado todo ese suelo como dotacional para que pudiera ser disfrutado por los vecinos de Corvera, como así figuraba evidentemente en el plan general que nosotros aprobamos inicialmente y que bueno, fue desechado por este equipo de gobierno. Y bueno, esto nos parece una relación que se haya desestimado la alegación, que esa zona tan bonita siga calificada como industrial, no entendemos qué pinta esa industrial ahí en medio de tanta casita baja, es que no lo entendemos, aunque en la desestimación se nos argumenta que es un industrial parque tecnológico, bueno, a estas alturas de la vida y con las crisis que hay, pues estar hablando de un industrial parque tecnológico nosotros no lo vemos. Queremos que ese terreno pase a dotacional y bueno, queríamos que se nos hiciese caso y bueno, prácticamente ni se nos ha hecho caso, ni se nos ha dado ninguna explicación tampoco en esta alegación. La tercera alegación presentada, que era un conglomerado de ellas, con una breve explicación de cada una, pues teníamos desde la de la finca de… bueno, la tercera de nuestras alegaciones tiene varias partes, la primera sería la referente a la finca de Las Vegas, que está situada al lado de Tomás Valiente, al lado de la glorieta esta de la plaza Cuatro Estaciones, o la plaza de Los Mártires, y bueno, esa finca grande, la que todos conocemos por la finca de Berta, pues no entendemos que lo que se pretende desarrollar ahí, según los planos presentados en la aprobación inicial y ahora siguen estando igual, haya un edificio que parece plantarse encima del supuesto río o arroyo que pasa por ahí. Y voy a decir supuesto, porque como mientras nosotros fuimos equipo de gobierno tuvimos que aguantar una multa de la Confederación Hidrográfica del Norte cuando se construyó la escollera, que por cierto, a día de hoy sigue estando como nosotros la dejamos, construida, preciosa, dejando la zona bien rematada, pero bueno, se nos puso una multa porque se decía que la escollera había sido construida a la orden río sin permiso de confederación. Sin querer llevar el tema más allá, porque yo lo que quiero es que hoy la gente se siente en lo que estamos debatiendo, porque es un asunto muy importante en plan general y no quiero que no me vayáis ahora a contar las historias de la escollera, que ya la sabemos todos y que tenemos razón y sabemos las sentencias que hay, pero claro, nosotros seguimos alegando que si en aquel momento había un río y se multa por hacer esa escollera ahí, lo que no se puede pretender es hacer ahora, colocar un edificio sobre el mismo río. Bueno, alegación que por tanto también ha sido desestimada con muy poca explicación. Después, respecto a las Quintanas de Chacón, presentamos esta alegación, pero bueno, esta como estoy hablando de la LV8, voy a dejarla para el final, ¿vale? Esa no quiero hablar en este momento porque ya sabemos todos a quién incumbe y demás, ¿no? Y luego, al lado de esta de las Vegas 8 de Quintanas de Chacón, esta zona que antes era toda una anuidad de actuación, bueno, pues lo que se ha hecho esta vez es dividirlo y ahora aparece una nueva anuidad de actuación que es la LV9. Nosotros alegamos contra esta porque, a ver, no entendíamos por qué se separan estas tres pequeñas finquitas del resto de Quintanas de Chacón. Hombre, ya sabemos todos que la unidad de actuación se redujo, que ahora hay casas de propiedad de la unidad concejal que han salido fuera de la unidad, pero concretamente estas tres parcelas que se sacan y para las cuales se crea una nueva anuidad de actuación es que nos parece incomprensible, ¿por qué? Si es que están además pegadas, ¿por qué no se mete todo en la misma? Y más nos sorprende cuando la edificabilidad que se le da a estas tres parcelas es brutal, de 4,7 metros por metro cuadrado. Entonces, bueno, no lo entendemos, entendemos que todo debe desarrollarse dentro de un ámbito, que el ámbito debería ser más extenso y que toda esa zona está muy, muy degradada. Lo que es del bar mesa para abajo, o sea, da un aspecto lamentable a Las Vegas, son casas que tienen muchos años, que están en muy mal estado, que han sido, bueno, ocupadas, bueno, de mala manera, que se están cayendo y que creemos que, bueno, que este plan no da solución a nada de eso. Y voy a entrar en el fondo de las otras cuestiones, pero este plan no da solución a ese área tan degradada de Las Vegas, sino que creemos que va a agravar el problema todavía mucho más. Por supuesto, ha sido desestimada tanto la referente a Quintanas de Chacón, la de Las Vegas 8, como la de Las Vegas 9, estos dos urbanizables, han sido desestimadas nuestras alegaciones, como bueno, ya entendíamos que iba a pasar, ¿no? Estas un poco las presentábamos por presentar porque sabíamos que aquí no había nada que hacer, hay otros intereses. Y luego ya respecto, en nuestra tercera alegación, otra de las partes que contra las que alegábamos era la referente a la lechera de Cancienes. Y a ver, no es que a nosotros no nos guste que ahí se edifique, pero claro, en la barbaridad y en la proporción que se va a hacer, pues no nos parece adecuado porque se da una enorme edificabilidad a toda esa zona y claro, ¿a cambio de qué? Pues de nada, de que nos entregue la lechera. Pero es que la lechera entregada, tal y como está, pues hombre, no vale para nada. Si se diera esa edificabilidad que va a suponer un montón de dinero que se va a embolsar el que urbanice toda esa zona, lo mínimo que se podría conseguir es el edificio, pero en un estado reparado. En ese caso nosotros si apoyaríamos la unidad de actuación y nos van a dar su edificio en ruina, pues mira, que se lo queden y que lo reparen con el beneficio que nos va a sacar extraordinario de construir en toda esa zona. Alegación que por tanto también ha sido desestimada. Y luego ya, bueno, la parte que presentábamos respecto a la finca de la Llosa, que tengo que decir que nosotros lo presentamos como alegación y esta no es que se haya estimado ni se desestimó ni se estimó, porque esta simplemente no se nos contesta. O sea, en la contestación a nuestra tercera alegación se aluda al resto de partes que acabo de mencionar. Pero a esta no se hace alusión ninguna. O sea, yo hasta ayer decía, bueno, presentamos la alegación, ahora vemos que lo urbanizable desaparece porque en la Llosa no se va a hacer ningún edificio, pero nadie nos da una explicación ni se dice, mira, os la estimamos porque es verdad, oye, teníais razón, es que cuando uno se equivoca es bueno decir que está equivocado, a mí me pasa y yo no tengo ningún reparo en decir, oye, es verdad, perdón, es que me equivoqué, pero es que tienen la alegación delante que la pueden aceptar, en la que se les explicaba que la finca era inundable, que era una barbaridad y un exceso de edificabilidad en lo que se iba a hacer ahí en una zona que es totalmente rural y no se nos contesta para nada. Bueno, es de agradecer que por lo menos, gracias no a nosotros, que no se nos ha hecho ni el máximo caso, sino a que la Confederación Hidrográfica del Norte mantenía lo mismo que la OSPC, que la zona era inundable, parece ser que ha desaparecido del plan de generar la ordenación urbana de Corvera, cosa que es de agradecer, aunque bueno, es difícil dar la razón a quien la tiene cuando el que la tiene está en la oposición. No sé por qué, ya lo digo, porque hay gente que es así, y bueno, nosotros tiramos para adelante. Cuarta alegación de la OSPC, esta sí fue estimada, esta fue estimada, lo que pasa es que no hemos sido capaces a encontrar dónde se ha incluido esto que pedíamos aquí. Bueno, Enrique, tú puedes reírte, yo claro, entiendo que tú llevas meses y meses y meses mirando esta documentación, a nosotros en poco más de 15 días y con todas las fiestas navideñas y la familia por medio, pues la verdad, me hubiera gustado tener todos esos meses para encontrarlo, si es que está en algún lado, porque bueno, si se estima, se entiende que el cambio tiene que producirse. Y estoy hablando de la alegación que presentamos en relación a las carreteras y caminos que constituyen la red diaria del Consejo, porque nosotros pedíamos que fueran incluidas dentro de la normativa del plan general. La verdad que la normativa es tan extensa que evidentemente a día de hoy no nos la hemos leído por completo, ninguno, ni aún dividiendo el trabajo, porque es imposible, es pesada, es un tema que nosotros no dominamos el urbanismo, y bueno, pero que seguiremos leyéndola, a ver si encontramos, por fin, porque éstas sí nos lastiman, por tanto ha tenido que incluirse la relación de carreteras y caminos que constituyen la red diaria del Consejo, gracias a la alegación de la OSPB, y que en el plan inicial no estaban incluidas. Y bueno, yo he dejado para el final lo que voy a denominar como la guinda del pastel de este plan general de la redacción urbana, porque yo creo que no puede denominarse de otra manera, ¿no? Y es, bueno, pues la presunta, por llamarlo de alguna manera, recalificación de una propiedad de uno de los concejales que estamos aquí sentados solo. Yo me da mucha rabia lo que se ha hecho hoy, y tengo que decirlo así, porque no sé cómo expresarlo de otra manera, llegar a un pleno y tener que conocer un documento nuevo, que además tiene fecha del día 10 de enero, con lo cual ya se nos podía haber dado. Y me estoy refiriendo al informe que el secretario hace, en alusión a la pregunta que hizo la concejal de Foro, de si el concejal... No, no, perdón, no sabe, no se sabe, no se sabe. Bueno, vale, ya sé que usted lo redactó en base a esa alegación y demás, pero bueno, no sé, a lo mejor estaba en el expediente, pero ya teníamos la copia digital, nosotros no fuimos a fotocopiar más cosas porque considerábamos que era lo mismo. Pero bueno, que estos documentos, si son así nuevos, de última hora, y no están contenidos en la documentación que se nos dio por vía digital, pues si nos hubiera gustado tenerla, pues para poder verla, porque a todos nos llegó el escrito del promotor, ¿vale? Pero bueno, como es escrito, por las palabras que usted dijo, hace ilusión también, así el concejal, concretamente el señor Ezequiel, bueno, porque ya sabemos todos de quién estamos hablando, podía votar en este pleno o no, yo tengo que decir que a día de hoy, a pesar de sus palabras, tengo la sensación de que este señor, hoy, debería cumplir con el deber de abstención que tenemos los concejales. Porque si bien, como explicó el secretario, bueno, hay mucha jurisprudencia al respecto, y yo tengo que decir que esto sí me ha molestado en leerlo, la mayoría era del consejo consultivo, como usted bien dijo hoy, pero llegó a decir aquí, en alto, porque tiene que estar grabado, que bueno, como el plan general es un documento genérico, y es cierto, porque yo en todo lo que leí, todavía ayer por la noche, pues queda claro que, por ejemplo, un plan general es un documento genérico, o un presupuesto, o unas ordenanzas fiscales, y que entonces, en corporaciones pequeñas, en municipios pequeños como este, sería muy difícil aprobar este tipo de documentos, porque bueno, es casi imposible, por ejemplo, en el plan general, que ningún concejal de aquí, tenga un familiar, o tenga un amigo, o tenga un primo, o un vecino, que tenga una propiedad que se vea afectada, y que por tanto, bueno, parece que el deber de abstención, pues queda un poco así, subgenérico, pero el secretario ha llegado a decir que no es de aplicación, y yo tengo que decir, que con todo lo que leí ayer, en ningún momento he visto yo, que el deber de abstención, no sea de aplicación, ¿vale? Sí, sí, dijiste textualmente, no es de aplicación, porque lo copié, y podemos coger la cinta, y volver a escucharla, el deber de abstención, se aplica siempre, ¿vale? Y además, luego, lo que hace el Consejo Consultivo, cuando hay reclamaciones posteriores, porque claro, el voto de Enrique Bueno, hoy aquí, es crucial, es esencial, y eso hay que dejarlo claro, porque si Enrique Bueno, cumpliera con el deber de abstención, se levantase, se fuese el pleno, y no participase, ¿qué pasaría hoy? Pues que evidentemente, si el voto de Foro es negativo, que ya lo han dicho, el del PP es negativo, y el del SPC es negativo, este plan general de ordenación urbana, no contaría con los votos suficientes, para ser aprobado, por tanto, su voto es esencial, y por eso yo creo, que está ahí sentado, porque no, le queda otra para aprobarlo, pero, no me justifiquen, que el deber de abstención, no se aplica, se aplica siempre, y nosotros, tras todo lo que hemos leído, de jurisprudencia, creemos, que queda más, que demostrado, viendo los planos, y viendo la edificabilidad nueva, que va a tener su vivienda, que tiene un interés personal, en este asunto, que su voto hoy es esencial, que el interés del concejal, es propio, particular, y directo, y que la aprobación, de este plan general, hoy, con su voto a favor, porque sin su voto, no se podía aprobar, a él, concretamente, bueno, concretamente, creemos, que le va a reportar, un beneficio extraordinario, o que podría reportarse, de desarrollarse, bueno, pues, lo que tiene calificadora, en su, en su, en su, en su, en su, es decir, que si yo tengo una vivienda, de dos alturas, que venía dentro de una unidad de actuación, la saco de esa unidad de actuación, por lo tanto, como mínimo, ya no tengo que soportar, todas las cargas de esa unidad, que tienen que construir, bueno, toda la entrada de Las Vegas, la zona verde, que va a quedar delante de su casa, y demás, y me quedo fuera, bueno, si me quedo fuera, y mi casa sigue teniendo dos alturas, que son las que tienen ahora, no pasa nada, pero si me quedo fuera, y yo paso, a darle a mí, a algo de mi propiedad, que tiene dos alturas, en la actualidad, la posibilidad de rectificarse, hasta seis alturas, porque claro, como no tiene la unidad de al lado, y la LV9 también, pues oye, la mía también, seis alturas, pues claro, para nosotros, que no somos expertos en urbanismo, ni somos juristas, pues nos crea serias dudas, el que, bueno, puede obtenerse un beneficio extraordinario, que podría implicar, que si realmente, ese concejal, tiene un interés general, y que ese interés general, personal, y su voto esencial, debería hacer hoy, que se ausentase de este pleno, y que no votase, pero bueno, tras todo lo que hemos leído, como sabemos, que esto al final, va a acabar en manos de quien va a acabar, y que, no por ser un plan generado de la acción urbana, un juez esto no lo mira, y dice, bueno, como es un documento de planeamiento general, que nos afecta a todos, todos pueden votar, no, no, eso no es así, ni mucho menos, que yo he leído ayer, muchísimas sentencias, al respecto, y de modificaciones de planeamiento puntuales, en que concejales, que tenían, no propiedades directas, sino de familiares, tuvieron que ausentarse, del pleno, por ese motivo, por tanto, queda en su mano, el levantarse hoy, ya si no es, por su, por pura legalidad, a lo mejor debería hacerlo, por pura moralidad, pero bueno, ya le digo que eso queda, en sus manos, creo que un poco, con la intervención, que he hecho, ya se explica, como queda la zona, de Quintanas de Chacón, no entendemos, que la propiedad, del propio concejal, salga de la unidad, o sea, que salgan, muchas propiedades fuera, que queden otros pocos, que van a soportar, toda la carga, porque nosotros entendemos, que así se va a hacer, inviable, el desarrollo de toda esa zona, y que a todos nos interesa, que esa entrada de Las Vegas, que es crucial, para el desarrollo urbanístico, de Las Vegas, y para ver Las Vegas, de una manera, bonita, por decir, porque es una zona, que está muy, muy derradada, que den unas buenas condiciones, es lo que nos gustaría a todos, y con lo que se va a hacer ahora mismo, lo que se ha hecho es, vamos, dejarlo todo de forma inviable, y además, mirar, no por el beneficio de sus vecinos, y de nuestros vecinos, sino por el beneficio, y el interés personal, que usted pueda tener, en el asunto, por tanto, creo que con la explicación, que he dado al respecto, de todo el plan, es suficiente, para que la gente entienda, que el voto de la OSPC, va a ser en contra, de la aprobación de este plan, y lo que dije al principio, entendemos, que no es un plan, que se haya redactado, mirando por el bien, y por el interés, de los vecinos de Corvera, consideramos, que es un plan urbanístico, que atiende, a intereses personales, y partidistas, y por tanto, vamos a votar, en contra. Gracias, gracias Belén, simplemente una aclaración, con respecto al informe, el informe, es un informe, que solicita la alcaldía, a raíz del escrito, presentado, el 19 de diciembre, no es un escrito, que se haga, a raíz de ninguna, petición, por parte, de ningún miembro, de la corporación, es en función, del informe, que se presentó, y que recibisteis todos, yo creo, que por aquellas fechas, y estaba solicitando, ante la posibilidad, de prevaricación, que se hizo más extensible, también, ante la obligación, de extensión, de alguno, de los miembros. Entonces, ese informe, es favorable, y fue lo que dije, al iniciar, el pleno, que si hubo, cierto retraso, entre la, entre la, la comisión informativa, del 26, y la celebración, del pleno, es que estábamos esperando, a, a, la evacuación del informe, por parte del secretario, y a nuestro análisis posterior. Tiene, evidentemente, no voy a decir, que la obligación de extensión, genéricamente, no es la aplicación, lo que estoy diciendo, en el informe, es que en este caso, y concretamente, dirigido, al concejal Enrique Bueno, por lo que ahí expongo, no tiene la obligación de extensión, como no la tuvieron, en su momento, en la aprobación inicial, de 2010, muchos concejales, que estaban presentes, y tenían, intereses directos, personales, y familiares, en el tema, por el mismo criterio, de generalidad, tiene la palabra, a continuación, el portavoz socialista, Iván, muy breve, es que ese es el plan general, empezando por el final, para que no quepa, la más mínima duda, por lo menos, desde la posición, desde el Partido Socialista, llevamos 13 años, en esta corporación, los consiguientes gobiernos, tratando de aprobar un plan general, que parece que hoy, vamos a aprobar, se intentó, se inició en el año 2000, se intentó en el 2003, no pudo, en el 2007, no se pudo, en el 2010, no se pudo, culminar, ese proceso, que se había iniciado, con la aprobación, el 30 de julio, del 2010, con concejales, de aquella corporación, que tenían intereses, directos o indirectos, en aquel plan general, en el que también estaba presente, Enrique Bueno, como concejal de la oposición, pero que también tenía, sus propiedades, donde las tenía, igual que los demás, las tenían donde las tenían, y también formaba parte, de ese interés, supuesto, interés, esa unidad de actuación, que daba, mayor edificabilidad, que da, la que, aparentemente, hoy, vamos a aprobar aquí, por lo tanto, podemos hacer las críticas, están muy bien las críticas, cada grupo político, puede votar, y argumentar su voto, como se quiera, pero, no generar, sombras de duda, porque además, estamos aprobando, provisionalmente, un plan, que ya, su aprobación inicial, fue en enero, también del 2011, si no me equivoco, diciembre del 2010, diciembre del 2011, enero del 2012, por lo tanto, en base a eso, y en base al informe, que tenemos jurídico, que ampara, que todos, los concejales, podemos emitir, nuestro voto, libremente, a favor o en contra, pero que podemos emitir, nuestro voto libremente, porque todos tenemos, nuestra vivienda en Corbera, o conocidos familiares, vecinos, suegros, hermanos, primos, con fincas, o terrenos, o propiedades, en Corbera, dicho esto. Otra generalidad, sin entrar al plan, que eso, lo hace muy bien, el concejal de urbanismo. Si estamos hoy aquí, aprobando este plan, es porque, en 19 meses, esta corporación, este gobierno, ha hecho, lo que, en 12 años anteriores, nadie quiso, o nadie pudo hacer. es una obviedad, que se lleva hablando, del plan general, de ordenación urbana, en Corbera, desde principios, del presente siglo, y es una obviedad, que nadie ha querido, o por lo menos, nadie ha podido, aprobar este plan. Yo ya no sé, qué tipo de intereses, o de motivaciones, respondían, a la inoperancia, de los anteriores gobiernos, que, o no sumaban las mayorías, o sumando las mayorías, no agilizaban los trámites, para aprobar el plan general, de ordenación urbana, porque, si el plan general, de ordenación urbana, se hubiera aprobado, en el 2003, cuando se intentó, en el 2007, cuando se intentó, en el 2010, cuando se intentó, hoy no estaríamos hablando, de esto, serían unos deberes, que ya estaban hechos, por lo tanto, el área de urbanismo, el concejal de urbanismo, y por extensión, el gobierno, porque es un plan, que va a aprobar el gobierno, hemos aprobado, y vamos a aprobar, un plan general, que nos encontramos, paralizado, apartado, y, sin visos, de querer ser aprobado, a partir de ahí, entendemos, yo no las comparto, entendemos que haya gente, que las pueda, que las pueda criticar, porque están en su derecho, ya cada uno, defiende sus posturas, en este, como en cualquier otro tema, a favor o en contra, pero se puede votar, todos podemos votar, libremente, a favor o en contra, y estamos aprobando, un plan, que, lo hacemos, porque llevamos, más de diez años, de retraso, esta corporación, y damos un paso más, porque todavía, no es el paso definitivo, que dan pasos, por dar, para, que, certificar, que los acuerdos, que aquí se tomen, son perfectamente válidos, y que se hacen, con el cumplimiento estricto, de todos los condicionamientos, jurídicos, y técnicos, a favor, de las decisiones, y de los votos, favorables, en su caso, que se puedan dar, en este pleno, en el día de hoy. Por lo tanto, ni una sombra de duda, aprobamos algo, en diecinueve meses, porque nos encontramos, totalmente parado, apartado, y sin aprobar, porque nadie quiso, o nadie pudo, allá cada uno, y, sinceramente, las críticas, se pueden hacer, porque cada uno, libremente, puede hacer las críticas, que quiera hacer, pero este es un plan, que defiende, el interés general, de Corbera, y de los corberanos. Este es un plan, que defiende, el interés general, de Corbera, y de los corberanos, y lo decimos, claramente, y abiertamente, no se beneficia, a nadie, individual, ni se beneficia, nadie, de su cargo, por aprobar, hoy, lo que vamos a aprobar, en este pleno. Muy bien, muchas gracias, Iván. Pasamos, para cerrar, este primer turno de intervenciones, la palabra, al ponente, Enrique Buenas, Bien, en primer lugar, decir, que el plan general, no lo elabora, el concejal de urbanismo, el plan general, lo elabora, un equipo redactor, así de sencillo, ya eso, para sentar las bases, para empezar a hablar, para situarse. Bien, una vez dicho esto, ahora vamos a pasar, a contestar, algunas cuestiones, que creo que es importante contestar. En primer lugar, el nivel de información, el nivel de información, que ha sufrido este plan, que, bueno, que ha sufrido, por lo que se ha regido este plan, ha pasado por las siguientes fases. En primer lugar, se hicieron siete asambleas informativas, en todos los núcleos, por favor, ¿podría usted bajar el tono? Enrique, venga, venga, vale, vale, pues está callado, podéis. en primer lugar, decir, a nivel de información, a nivel de información, decir, que, se hicieron siete asambleas informativas, en todas las parroquias, tanto las urbanas, como las rurales, en las que se les llevó, pues, el proyecto de aprobación inicial, que planteamos, básicamente, luego se me fueron algunas cuestiones que salieron de las asambleas, en las zonas urbanas, se buzoneó, se buzoneó, casa por casa, para que pudieran acudir a las reuniones todos los vecinos y vecinas que quisieran, después, posteriormente, se llevó el documento a aprobación inicial, en diciembre, se aprobó inicialmente, y luego, a partir de ahí, pues, estuvo dos meses en exposición pública, consecuencia de cual, por cierto, en los meses que estuvo exposición pública, desde esta área de urbanismo, en vez de, de, de hacer lo que normalmente se hace en otros sitios, que es simplemente callarse y no ser, no ser partícipe de, no fomentar la participación de la gente en la presentación de las alegaciones, de los ciudadanos y ciudadanas, a la presentación de las alegaciones, no solamente no se hizo así, sino que volvemos a hacer una campaña potente, publicándolo también en la web municipal e informando a toda la gente que de la necesidad, o si tenía necesidad, de que hicieran alegaciones y fomentando la posibilidad de hacer alegaciones. Fruto de todo ello es que, como bien dice el informe, bien dice el informe de que el equipo redactor, se pasaron a 280 alegaciones. Recomendaría a los concejales y concejalas de esta corporación que han intervenido, que salieran ese documento, porque ese documento es descriptivo, es una de las cuestiones que dice básicamente es que este plan, con mucho, ha superado la obligación de información que requiere la ley. Con mucho, lo dice, es bueno leerlo, es bueno leerlo, porque a veces se viene aquí sin leer las cosas, sin saber, o simplemente se odian. Con mucho, ha superado el nivel de información que requiere la ley. Una vez he hablado de todo eso, pues paso a algunas cuestiones que me sorprenden, y me sorprenden, me sorprenden porque es increíble, ¿no? Es increíble lo que pasa aquí y el nivel de, digamos, de trabajo que pueden tener aquí concejales y concejalas y sobre todo la cosa tan extraña de que no sepan qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Resulta que se pregunta hoy, me dice, voy a empezar por lo último, por la intervención de Belén Toro, o S.O.P.C. Que se suprime la urbanización de la cantera de Molleda, que se entera, bueno, que se entera ahora, se entera ayer, se entera también ayer que se suprime el tema de, de, el tema de la Yosa, ayer o antes de ayer. Se entera de todo esto. Bueno, pues todas estas cuestiones que dicen que se suprimen vienen en el informe técnico que firma el aparejador municipal de fecha 21 de diciembre que a ustedes se les pasó el 21 de diciembre mismo, a última hora de la mañana, o bueno, o si no el sábado lo mismo daba, viernes o sábado lo mismo daba, cuando ustedes pudieron recogerlo, y que luego el 26 de diciembre hubo una comisión informativa en la que tenían ustedes toda la documentación, una documentación, una comisión informativa que es necesaria e imprescindible para aprobar el plan. Una comisión informativa que es el, digamos, el vínculo por el cual los concejales del conjunto de la corporación que están en esa comisión pueden hacer todas aquellas preguntas que consideran oportunas, pero todas, a nivel de pregunta, a nivel de tal. Bueno, nosotros nos presentamos a esa comisión a las 12 en punto de la mañana aquí, el técnico, el técnico urbanístico, el secretario municipal, la responsable, la secretaria de la comisión y este concejal de urbanismo y medio ambiente. Y nos sentamos aquí, aquí enfrente. Preguntamos. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta sobre el plan general? No, 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 no. Ah, que no hay ninguna pregunta sobre el plan general. Está haciendo una intervención, es una pregunta retórica por parte del PONED. No, no, no. Yo estoy bien. Acuerdo entre todos menos un punto. Venga, venga. Continúa, Enrique. Bien. Vuelvo un poco a la comisión y se nos dice que tanto como esto como el catálogo pues se abstienen. Entonces, primero el estupor que nos produce a todos los que estamos en la mesa en el que una comisión específica para ir a la aprobación provisional del plan nadie pregunte ni siquiera pues qué habéis modificado, qué se ha planteado, qué pasa, cómo está. Bueno, nosotros el objetivo que teníamos era convocar esa comisión y convocar a aquellas otras que hicieran falta para ampliar, si es que hiciera falta ampliar, porque igual simplemente a la vista de que la comisión específica para aprobar el plan nadie planteó, pero nadie, nadie de los grupos municipales planteó absolutamente ninguna pregunta, pues bueno, nosotros simplemente pues ya continuamos y con esa fase digamos que cumplimos con la parte de la información, además, habida cuenta de que ya digo desde el 21 de diciembre tienen todos los concejales o todos los grupos municipales a disposición suya, a disposición suya, tiene toda la documentación a disposición suya para poder informar, informarse. Decir con esto, vamos a ver porque se me he hecho bastantes preguntas y voy contestando en la medida de que vaya oyendo, aclarar algunas cuestiones importantes, yo no voy a entrar ahora mismo en cuestiones nada más que a generales que aspectan, voy a entrar en cuestiones generales que aspectan a la cuestión, decir que el convenio de Molleda-Martín-Fadesa cayó porque este equipo de gobierno y este concejal que fue el responsable de gobernar ahí, de gobernar en aquella época, negoció junto con los técnicos, negoció la modificación del convenio que había firmado la UCPC y el PP en el convenio de Molleda por los cuales esta corporación tenía un compromiso de a la firma del plan recaudar 360.000 euros por encima de lo que se había pactado en aquel verano que yo siempre he dicho de 2007 en la Calima de aquel verano de 2006. Bien, pero no solamente ese convenio, es que también se firmó el convenio de Alarre en el cual también renegociamos ese convenio porque era nefasto para las reuniones municipales y también se sacaron 360.000 euros que sí, estos sí vienen recogidos porque este señor sí ha avalado ya los 360.000 euros y por lo tanto sigue su unidad de actuación la unidad de actuación en la cual se veía afectada él incluida. En el caso de la cantera de Molleda simplemente no presentaron el aval y por lo cual se descolgó ella por sí misma no había más que plantear. También lógicamente se renegoció toda la actuación en el SAPO 1 en lo que trajo consigo 720.000 euros nuevos de más por encima de lo que en su día había negociado el equipo formado por la USPC PP. Esos son datos que están ahí simplemente son las renovaciones de los convenios y eso están ahí. Entonces digamos que ¿por qué cayó ese? Pues cayó porque no cumple con lo acordado. Con respecto a la IOSA la IOSA voy a porque me lo habéis planteado dos o tres dos o tres grupos con respecto a la IOSA en principio había un acuerdo después vinieron todo el tema de las zonas inundables se preparó un documento nuevo una adaptación nueva de la ordenación que disminuía el número de viviendas y se disminuía el número de viviendas y se planteó en la línea de que ya se libraba lo que podíamos ser las zonas inundables así es como se hizo en septiembre nos dice y ese convenio quedaba vinculado quedaba el convenio quedaba vinculado a lo que la Confederación porque efectivamente ella tendría que manifestarse al respecto en septiembre me parece que fue a últimos de septiembre la Confederación Geográfica del Norte dice que hay una zona en la cola del dibujo de la edificabilidad en que ellos entienden que entra dentro de la zona que podría ser inundable nosotros lógicamente nada más que se nos planteó ese tema pues lógicamente pasamos de bueno de mantenerlo lógicamente no vamos a mantener algo que en principio si la Confederación nos advierte que puede haber ese tema pues simplemente lo quitamos pero no olvidéis nunca que ese convenio siempre estaba vinculado y si lo leéis porque es bueno leer las cosas si lo leéis veréis que siempre queda condicionado a la opinión de la Confederación Geográfica del Norte al respecto y así fue con respecto al suelo industrial genérico también para que veáis un poco el enfoque que tiene que se ha hecho bueno pues bien había peticiones de ampliación del polígono de Cancienes bueno pues nosotros entendemos que el polígono de Cancienes primero por las condiciones del propio del propio suelo por donde se quería ampliar segundo porque todavía tiene tramitación interior que se podría solucionar de hecho de hecho la empresa Gombarri que quería colocar sus oficinas aquí había pedido autorización para colocarlas aquí luego desistió de colocarlas quiere decir luego desistió ella misma de colocar las oficinas en definitiva ahí es un polígono que entendemos que su desarrollo hacia el monte hacia la parte que se quería desarrollar no tiene ningún sentido y por lo tanto no se admite no se plantea el crecimiento hacia esa zona en todo caso siempre cabe la posibilidad de que con una modificación en un momento determinado porque haya una necesidad de ampliar que planteen en otros términos en los que estaban planteando ahora mismo pues se podría hablar en el caso de Montegrande que teníamos como bien sabéis había en principio 600.000 metros 500.000 metros cuadrados de suelo industrial al final quedaron los que quedaron pero al final desistimos también de retirarlos porque realmente como está la situación socioeconómica ahora mismo no tenía ningún sentido de abrir de seguir abriendo polígonos o abrir nuevas posibilidades de crear polígonos industriales teniendo en cuenta que tanto los que tenemos ahora mismo el de los que tenemos ahora mismo el de el de un momentín el de la rozona y el de aquí el del el del la consolación los dos convenios la consolación y la rozona pues están teniendo naves vacías y no se pueden desarrollar y de hecho pues tienen el problema de que no no se están desarrollando porque están abandonando la actividad pues bastante gente entonces ¿qué hemos hecho? bueno pues lo que hemos hecho es centrar toda la actividad por decirlo de alguna manera industrial en aquello que ya desllevamos ya más de diez años intentando desarrollar que es que es lo que se llamaba el SAPU 13 y SAPU 14 que es en la zona de trasera donde ya existe industria en torno a Fertiberia en torno a en el Arcelor en fin toda aquella zona y por lo tanto pues es es el polígono que tratamos de desarrollar en vez de diversificar y sobre todo abrir nuevas leas de creación de polígono porque sí porque puede haber intereses que nos puedan pedir pero para tener para tener terreno porque sí para porque a alguien le interesa tener terreno o porque alguien tiene que cumplir con compromisos adquiridos en su día y se nos pida la ampliación de esos polígonos pues no era un motivo suficiente para para ampliarlos con lo cual concentramos la actividad industrial en los sitios en los núcleos en los que tenemos actualmente todos siguen igual los polígonos donde están y desarrollamos la ampliación del polígono de de Sibota-Robés que es el polígono de 500 metros más los que entran en esta fase que ya venían propuestos también en la anterior aprobación inicial por el equipo de Moro que también lo queremos que es es bueno tenerlo por si acaso tuvimos que ampliar ya en aquella zona y eso es lo que lo que se plantea con respecto a eso y por otro lado se atiende a una petición en Camina de ampliación ya en suelo industrial que tienen para ampliar sus propias naves que tienen allí que se amplía un poco el polígono de Camina ese es un poco todo lo que lo que hay con respecto al suelo industrial y luego ya pues para entrar en algunas cuestiones ya también que se han planteado pues bueno nada decir que con respecto a las unidades de actuaciones con respecto a las modificaciones de las unidades de actuaciones que tanto le confundían a la señora Belén Toro decirle que si hubiera leído el informe del técnico municipal se hubiera dado cuenta que se cambian de número para tener un orden es decir van cambiando de número las unidades de actuaciones la que antes tenía el número 3 pasa al 2 porque cayó una unidad de actuación que había allí por las razones que están expuestas en el propio informe y que ya no voy a repetir y luego ya para terminar con respecto a todo el tema relacionado con las Quintanas pues que voy a decir con el tema relacionado con las Quintanas bueno las Quintanas está igual ahora que hace un año que cuando hicimos la asamblea en el barrio de Las Vegas en el barrio de Las Vegas que asistió bueno asistió muchísima gente que se hicieron preguntas de otro tipo incluso el concejal de foro que presenta aquí estuvo en aquella asamblea y me sorprende mucho que justamente cuando se va a ir a la aprobación digo que ese conocimiento ya se tenía de cómo estaba el ordenamiento en aquella fecha ya se conocía que de repente se han dado cuenta de que parece ser que hay una que hay una estructura una organización que intenta favorecer al concejal de urbanismo y demás bien yo con respecto a este tema con respecto a los escritos metidos con respecto a la posición de la delegación que se presentó y demás y todo eso son temas que como bien ya lo dejo perfectamente claro se van a solucionar en los tribunales el tema de las calificaciones y el tema de lo que se ha planteado y ya lo digo hoy para que lo tengáis todos perfectamente claro nadie especule con ello se van a solucionar en los tribunales desde el punto de vista de las acusaciones que se me hacen a mí desde ese promotor y que alguien y que alguien está potenciando como aquello de que parece ser que dice el profesor o dice el promotor que tal 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 con ese tema decirle que eso se va a ver en los tribunales con lo cual nada más que tengo que decir a ese respecto y demás es sorprendente el coro que se organiza desde la oposición a defender algo que a defender algo que es es ilegal de por sí mismo porque tiene informes contrarios tiene informes contrarios de la técnica de la técnica municipal y que además supone lo que se planteaba de la firma de ese convenio que no se dio a firmar precisamente por eso planteen que que aquello no tiene solución pues la mejor manera de que tenga solución es exactamente como está planteado ahora mismo porque se puede desarrollar tranquilamente se puede desarrollar si quiere salvo que estén defendiendo aquí intereses ajenos a los ciudadanos y ajenos lógicamente a los intereses de la población y si están defendiendo aquí los intereses de un promotor nada más tengo que decir con respecto a todas las intervenciones con respecto a a Solares pues ya le contestaré después porque lo de Solares requiere una contestación un poco más peculiar vale específica específica gracias Enrique si les parece iniciamos un segundo turno de intervenciones empezamos de la misma manera por el grupo popular Luis Solares cuando quieras pero para que lo sepan los espectadores los ciudadanos en general no los estamos aquí porque bueno básicamente la mayoría lo sabemos aunque se quiera engañar a los ciudadanos y quiero decirle que usted miente bueno miente el equipo redactor es cierto que el equipo redactor redacta pero redacta bajo las directrices políticas del concejal de urbanismo bueno ya le dije antes que era un incompetente por lo tanto no sé las directrices suyas pero yo sé que este de hecho este plan este plan usted marcó alguna directriz porque se nota es que se ve es que se nota está todo lo que tiene que estar menos lo que no tiene que estar o sea es perfecto no hay nada que decir dice que hizo una comisión y que no preguntamos porque vamos a preguntar si se escojona de nosotros haga el favor no ofenda la inteligencia de los ciudadanos ni mucho menos la nuestra dice usted que Gombarri iba a hacer unas oficinas y que ahora que no las necesita y que no se entera o no sabe de lo que habla usted sabe para qué era el terreno de Gombarri era para hacer una planta de galvanizado de la mayor de Europa es que no se entera está usted de concejal de urbanismo no se entera de nada no sé a dónde va a preguntar o con quién habla o con qué técnico se desarrolla su actividad de urbanismo que bueno más que de urbanismo es de de otras cosas menos de urbanismo voy a decirle otra cosa las alegaciones y de hecho está la prueba el equipo redactor las contesta por ius variandi ¿no? o sea que contesta lo que le salga por debajo del arco del truco ¿vale? eso quiere decir por lo tanto usted se está riendo de la gente y no creo que tenga ningún derecho usted además en la situación en la que está para reírse de nadie voy a decirle una cosa el problema verdaderamente suyo de los comunistas es que ustedes creyeron que el partido popular estaba dormido pero voy a decirle una cosa no estaba dormido estaba durmiendo que es distinto y entonces voy a decirle una cosa a partir de ahora vamos a bailar ¿eh? y vamos a bailar todos y el que no sepa bailar va a aprender a bailar y usted si no sabe bailar va a bailar igual se lo garantizo yo y para terminar voy a decirle una cosa nosotros vamos a impugnar este pleno porque este pleno es irregular y por lo tanto lo vamos a impugnar quiero que lo sepan para que si lo aprueben que coste en acta nosotros lo vamos a impugnar y lo vamos a tumbar con informes de quien sea vamos a ir a por él y lo vamos a impugnar quiero que quede claro para que después no haya sorpresas y que nadie se llame a Andana muchas gracias 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 Luis simplemente una aclaración con respecto al grupo Gombarri lo que el grupo Gombarri solicitó aquí el 18 de abril fue la construcción de 1300 metros cuadrados en oficinas para traer las oficinas centrales a raíz de la muerte de pero puedo controlizarlo el 10 de agosto decae el proyecto por imposibilidad de llevarlo a cabo es cierto lo puedo controlizarlo si si mira es cierto que que aquí quería habló para hacer las oficinas pero él tiene metros edificables dentro del terreno que tiene todavía y puede hacerlas ahí lo que quería en la expansión de los terrenos era para hacer la planta de galvanizado que iba a ser la mayor de Europa en este momento no es el caso pero lo que estoy diciendo yo es que no habría ningún problema por parte de este gobierno si viene la planta de galvanizado de hacer la modificación dentro de los límites competenciales que tiene la ley el problema aquí es que había un proyecto y a raíz de un suceso luctuoso se tiró el proyecto y se cayó esto fue en abril lo solicitaron les concedimos licencia el 31 de julio y el 10 de agosto pero eso dentro de sus terrenos cuando quiera María Teresa Sí quisiera decir bueno varias cosas la primera de ellas es que en el plan generador de la acción urbana se ha hecho una breve exposición de las alegaciones contestaciones y desgraciadamente hoy el debate aquí no es el plan aquí se centra señor Bueno en si usted tiene que estar aquí y si usted resulta digamos bueno saca una ventaja económica ese es el debate porque si esto se demuestra este pleno no sirve absolutamente para nada porque la consecuencia será que es inválido por lo tanto nulo y ese es el debate realmente que existe en este pleno dice usted que si estamos defendiendo otros intereses de los promotores y no sé que cosas varias me yo solamente defendiendo aquí los intereses de los corberanos que es lo único que tengo claro y cuando usted me acusa de que estamos defendiendo algo ilegal me gusta mucho que estén los miembros de la prensa hoy en el pleno porque siempre por parte del alcal y por parte suyo es una táctica decir que no dije eso los periodistas lo han mal interpretado mire esto es suyo no es ni la Nueva España ni la Boda Viles esto es suyo verdad un panfleto suyo del año mayo del 2011 o sea relativamente hace poco aparte de esos insultos o palabras que parece que tanto le molesta cuando lo hace otro partido no es el suyo en esa primera hoja en esa primera hoja habla usted de Moro el paralizador bueno tasera de calificativos habla de la lechera una revista de su partido bueno de su partido vale muy bien y y bueno que yo sepa es el portavoz y el presidente del partido en Corvera porque igual igual nos hemos equivocado igual nos hemos equivocado vamos 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 a dejar que Teresa siga hablando en cualquier caso aquí habla usted de Peri de las Quintanas de Chacón y la leo textualmente la llegada de Izquierda Unida al gobierno de Corvera tejo consigo la búsqueda de una solución urbanística para la rehabilitación de la zona desde las Quintanas hasta el Bar Mesa que lleva en el abandono y sin desarrollar durante una veintena de años se buscó un principio de acuerdo con promotores interesados en desarrollar un proyecto que permitiese por un lado la construcción de varios edificios de viviendas la reurbanización de la calle a la Estebanina y la calle Pasaje y el realojo repito realojo de los propietarios de las viviendas que residen en la zona afectada por medio de una vivienda nueva de los mismos metros cuadrados de los que en la actualidad reside se pasó la propuesta a los grupos municipales de PP y la USPC y estos la rechazaron pues bien dos años y medio después de la moción de censura todo está paralizado y sin desarrollar la llegada de Izquierda Unida al gobierno traerá consigo la realización de la propuesta rechazada y de esta manera acabar con la situación de deterioro y abandono que sufre la zona esto es mayo esto es mayo esto es mayo entonces entonces que estaba contando usted si estaba ilegal si hay informes desfavorables en mayo que pasaba que pasaba señor bueno pero seguimos me gustaría que las cámaras pudieran coger lo que es la unidad de actuación lo que es la unidad de actuación de la zona en cuestión quitanas de Chacón si cogiésemos un plano más extenso veríamos que las unidades de actuación tienen más o menos una uniformidad estos martillos que aparecen aquí que aparecen aquí desde luego resultan cuanto menos bueno sorprendentes y justamente la casa del señor concejal queda fuera de esa unidad de actuación y sin culera la que está justamente a la esquina y esta también simplemente a la vista sin ser experta en urbanismo señor bueno este dibujo salta a la vista salta a la vista ese trazado de la unidad de actuación claro me dice decía antes el señor secretario al inicio de este debate en un plan general la ordenación urbana todos somos interesados porque todos somos propietarios bueno a excepción del concejal Rafael que nos vive aquí el resto todos tenemos propiedades en Corbera y por lo tanto todos somos interesados pero me pregunto cuántos cuántos señor bueno cuántos concejales nuestra vivienda pasa de tener de dos a seis alturas más bajo cubierta digamos que cuántos y todavía se duda si usted tiene un aprovechamiento económico hombre yo creo que sí cuando aquí se se escampe cuando usted quiera construir usted se convierte en promotor y es así si usted estuviera dentro de la unidad de actuación si usted estuviera dentro de esa unidad de actuación como está la vivienda de la esquina para usted sería mucho más gravoso porque tendría que ponerse de acuerdo en esa junta de conversación con todos los propietarios junta en la que usted ya no tendría la mayoría y por lo tanto no podría mandar usted se convierte en promotor simplemente y esto es y esto es y esto es lo que está sucediendo pero a mí lo que más me importa y sé que va a decir que sí que no me da igual lo que usted valor porque yo tengo las manos muy limpias señor bueno lo que más me importa sí sí pero muy limpias lo que más me importa son los vecinos que queden en esa zona ¿en qué condiciones quedan? ¿dónde los vamos a realojar ahora señor bueno? en esas casas que están en Semerruina ¿qué hacemos con ellos? ¿qué hacemos con ellos? a ver dígame usted ¿dónde vamos a realojarlos? ¿dónde están las viviendas de esos metros cuadrados similares circunstancias que íbamos a hacer? porque esa gente no es gente rica todos somos de Las Vegas todos sabemos quién está viviendo allí me parece que ha sido usted poco insolidario muy poco solidario con los vecinos de Corvera y yo me gustaría saber cuál es la solución que va a plantear en esto y todo esta parafernalia de este pleno aunque se abstiene o no se abstiene esto en unos tribunales se tiene que ver en un contexto y el contexto viene que usted tiene un enfrentamiento del cual a mí ni entro ni salgo ni me importa con un promotor pero que fruto de ese conflicto fruto de ese conflicto ese convenio que se va a firmar que sí o que no que ya me da igual usted en esta unidad de actuación sale beneficiado es un contexto y eso se tiene que apreciar y si va usted a los tribunales verá usted cómo va a tener problemas en este pleno y vuelvo otra vez a dirigirme a los miembros de su grupo y sobre todo a uno en concreto que es David Leis porque alguna vez yo le he dicho le he animado le he dicho que la insumisión la indignación con la política está muy bien pero en este momento tiene la oportunidad de llevar esto a la práctica no me voy a meter en los intereses y no me venga con el cuento de si empresarios o no empresarios la legalidad es la que es y usted en este proyecto tiene cuando menos no me diga usted una posible ventaja económica es tan fácil como haber sostenido en este plan usted mismo en la aprobación inicial dijo que sabía que iba a tener problemas usted lo sabía y aún así quiso usted continuar no nos diga que como concejal de urbanismo no dio ninguna instrucción no tiene usted nada que ver porque como ha dicho el señor concejal del PP los técnicos lógicamente siguen las directrices dentro de la legalidad o por su legalidad de lo que son lo que quiere hacer ese partido político vuelvo a repetirle que esto lo ha dicho usted y en otro panfleto se me olvidaba este fue en marzo del 2011 también de su partido señor Magadán en que se hablaba de caciquismo a la carta del señor Alberto León de Aquía lógicamente aquello si era caciquismo y aquello si se podía repartir los pasquines ¿verdad señor? bueno cuando no lo hacen ustedes lo hacemos a otras personas es cuando a ustedes les molesta pues mire si usted coge esta unidad de actuación vuelvo a repetirle solamente el dibujo el dibujo ya llama la atención simplemente casi tanto tanto como este casi tanto como este vuelvo a decirle que podía haber quedado como un señor políticamente hablando y no lo hizo vuelvo a decir a ustedes que tengo mis dudas que este pleno sea válido porque está más demostrado que usted tiene un interés personal en el asunto vuelvo a indicarle a los niños de su partido que lo piensen y que aquí aunque todo el mundo vaya contra usted señor Bueno créame que yo en el fondo me da mucha pena que esté usted en esta situación porque sí, sí señor Bueno fíjese usted que es verdad me da usted pena que esté usted en esta situación pero para esto para llegar aquí donde está usted ha tenido la colaboración necesaria que para mí es tan entre comillas culpable político porque los temas digamos judiciales se sustancian en los tribunales para eso están los tribunales para aportar pruebas documentales testificales lo que usted quiera pero luego está la voluntad y la responsabilidad política que a mí casi me importa más en este momento y máxime cuando desarrollas la política el mismo concejo en el que naces creces y vives has contado ha contado señor Bueno con la ayuda inestimable con la ayuda inestimable del alcalde José Luis Vega y para mí son responsables ambos por igual aunque todas las dianas estén centradas en usted créame que para mí tan culpable políticamente ese señor José Luis Vega efectivamente habemos 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 plan pero el plan ¿a qué costa? de estar Corbera otra vez en entredicho por culpa de los políticos de Corbera bien muchas gracias Teresa Belén cuando cuando desees bien bueno la verdad que con todo lo que ha dicho ya desde el PP y desde el futuro poco me queda a mí ya que decir y con la primera intervención creo que tuvimos bastante pero solo bueno es que me ha parecido tan 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 ridículo y lo voy a calificar así ah perdón perdón sí sí que luego yo oigo las tintas y me gusta escucharme sí que se me ponga exactamente lo que digo si no luego hay problema bueno pues lo que decía que me ha resultado tan ridículo y lo califico de ridículo porque no tiene otro calificativo la intervención de Enrique nada más empezar cuando ha dicho y bueno ya le ha corregido que el plan general de ordenación urbana no lo elabora el concejal de urbanismo y que no lo elabora el equipo de gobierno sino el equipo redactor que hombre es que no lo puedo dejar pasar por encima porque mire el equipo redactor al que usted está haciendo alusión y que ha redactado este plan que hoy traemos aprobación provisional ya tenía un plan general de ordenación urbana redactado sí ese que usted hizo una pelota y lo lanzó a la basura es más no es que eso lo estuviera redactado es que estaba aprobado inicialmente ya en pleno o se le ha olvidado y usted cogió ese plan hizo una pelotina lo tiró a la basura y les dijo vamos a redactar el nuestro y se trajo usted este plan a pleno entonces no nos diga que lo elabora el equipo redactor hombre sí ya sabemos que nadie es experto urbanístico y que los papeles al final los redacta un técnico bueno el equipo redactor de técnica el mismo que redactó el que nosotros dejamos aprobado inicialmente pero venir aquí y tener la cara de decir que no lo elaboran los políticos el equipo redactor para escribir tiene que decir ¿qué queréis? ¿qué piden? ¿cuáles son las pautas a seguir? y usted le dio unas pautas como se las daría el PSOE y entre todos han redactado este plan con ayuda del equipo redactor pero las directrices y las pautas las ha puesto este equipo de gobierno PSOE y Izquierda Unida que como bien dijo la concejal de foro no vamos a olvidarnos de esa parte que es vital del PSOE porque me parece que todos entendan Enrique Bueno porque Bueno es el más implicado pero lo que está claro es que el plan lo van a aprobar conjuntamente los dos y si el PSOE aproba esto pues por algo será a ver después dijo usted también que había habido siete asambleas informativas y que es verdad que las hubo y las hemos visto todos y que el periodo de exposición pública ha sido más que elevado y demás y hombre nosotros sabemos que eso es cierto pero claro si después de todas esas asambleas y después de haber expuesto usted un plan general a los vecinos ahora lo que está aprobando es otra cosa distinta porque desaparece la cantera desaparece lo de la llosa desaparece tal desaparece cual yo ya le digo que a mí tal me parece que necesitaría otro periodo porque lo que está aprobando hoy es que es muy distinto a lo que usted le presentó a los vecinos en esas siete asambleas y luego bueno se ha vuelto a sentir usted bueno pues ofendido porque otra vez en la comisión de urbanismo única que hubo para debatir sobre el plan general y que fue el día 26 de diciembre tras entregarlos la documentación el día 21 de diciembre mira el 21 de diciembre que se nos entregó se lo vuelvo a repetir porque es que yo no sé cómo puede presumir usted de esto se entrega la documentación es viernes los concejales de la oposición vemos la documentación o sea sábado domingo chico que yo lo entiendo como festivo y aunque soy concejal y me veo a ello también tengo familia el día 24 que fue lunes y era noche buena y el día 25 que fue mañana y el día 26 vinimos todos a vernos y usted se sentó ahí y sí efectivamente dijo hay preguntas en vez de darnos la explicación que ha dado hoy que hubiera sido muy bueno empezar así bueno mira teníamos esta aprobación hubo tantas alegaciones se ha aceptado esta se hemos quitado esto por esto esto por esto y entonces los demás hubiéramos empezado pues a lo mejor el presidente dijo bueno hay alguna pregunta y nosotros quedamos así como diciendo Miguel y yo que somos los de mi partido que formamos parte de esa comisión dijimos bueno ella quiere que le preguntemos si es que usted dio noche buena y navidad para mirarlo y vamos estamos empezando a caer de la burra con todo lo que es un plan general de la acción urbana porque el expediente bueno es que debe ser así vale entonces ya le digo no sé cómo se ofende más me ofendió a mí lo que usted cita con posterioridad de esa comisión es decir a la semana primera semana de enero llegan las comisiones ordinarias la de urbanismo que la tenemos primer y tercer martes de cada mes y hay un concejal que no era ni siquiera mi partido y voy a defender la postura porque me pareció súper razonable que al acabar la comisión de urbanismo llegan los rogos y preguntas como es habitual y quiere hacerle una pregunta urbanística y usted a esa pregunta urbanística porque era relacionada con el plan general no le dejó ni hablar le dijo que no contestaba absolutamente nada del plan general yo a usted le vi muy nervioso entonces y le sigo viendo nervioso hoy y yo claro yo entiendo por qué viendo la documentación que hay delante es para ponerse nervioso pero claro que usted se ofenda porque no hacemos una pregunta en una comisión que hemos tenido cuatro días el plan en la mano para mirarla y que entre ellos ha sido noche buena navidad y un domingo pues no lleve a ofenderse y usted viene como presidente de una comisión y se niega a contestarle a un concejal una duda urbanística porque además Nacho el concejal de Foro le dijo bueno es una duda y es más luego le dijo oye puedo preguntarle la duda al técnico y tampoco le dejó yo es la primera vez que veo a un presidente de una comisión que no deja hacer un ruego una pregunta a uno de los concejales que participa en ellos y las comisiones se llaman informativas por eso porque son para informarnos y son para hacer preguntas y si en la de urbanismo no lo teníamos preparado aún por el escaso tiempo en el que tuvimos todos los deberes no tiene por qué usted ofenderle que en la siguiente comisión de urbanismo sin estar en este pleno ni siquiera convocado le hicieramos las preguntas que deseásemos pero usted fue totalmente intransigente totalmente falto de transparencia y de de eso que tanto acusaba a mi a mi alcalde al señor Luis Belarmiro Moro fue una actitud de esa comisión totalmente de cacique y de falta de democracia lo que usted se utiliza entonces no me quería quedar con la gana de decírselo y bueno y por último y esto quiero dejarlo muy claro no quiero que se confunda usted usted se ha dicho aquí que estamos defendiendo la postura de un promotor y que le quede muy 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 claro que desde nuestro partido desde la OSPC desde nuestro grupo municipal no estamos defendiendo la postura de ningún promotor no se confunda usted a mi me da igual lo que pida ese promotor y lo que pidan los demás nosotros hemos visto el plan como está hemos estudiado los planos hemos visto lo que pasa en Quintanas de Chacón y bueno me parece extraordinario el documento que Teres acaba de sacar en este pleno porque era la verdad para pasárselo vamos es que o sea que usted en mayo del 2011 diga esas palabras que era lo que todos pensamos lo que todos pensamos en el sentido de que Quintanas de Chacón empieza ahí abajo pero acaba justo por debajo del Mesa es que la zona desde el Mesa hasta abajo da pena está totalmente degradada las viviendas están en ruinas algunas están hasta tabicadas con ladrillos y o sea que usted ahora los deje en la estacada porque está dejando a los vecinos en la estacada pues oigan me parece lamentable y eso es lo que yo defiendo que se urbanice toda la zona desde el Mesa para abajo pero ojo que nosotros ya dejamos un plan aprobado con una anilla de actuación que iba desde el Bar Mesa hasta abajo pero yo no vengo aquí a defender la postura de ningún promotor que le quede claro sino a criticar lo que usted está haciendo porque está dejando a los vecinos en la estacada y para acabar decirle casi más que usted a Teresa que a mí no me da pena de Enrique Bueno para nada me da pena de él me da pena de los vecinos que tiene alrededor que de eso sí que nos tiene que dar pena a todos tal y como van a dejar aprobado el plan general de la acción urbana de Correra pero de él ninguno porque vamos viendo su situación no lleva a dar pena la verdad nada más votaremos en contra ese plan porque repetimos no es un plan que se haya hecho mirando por el interés general de los vecinos desechasteis el que había hecho y el que estaba aprobado inicialmente hicisteis un plan a la carta y este es el resultado y os gustará yo creo que exclusivamente al equipo de gobierno y nosotros seguimos manteniendo perdón nuestras dudas sobre que el concejal pueda votar hoy en este pleno y si me gustaría contestar la intervención del señor secretario que a veces tal parece un político más de los que estamos aquí sentados y no un técnico porque sin que nadie le requiera para ello pues se pone a hacer alusión a lo que o sea al plan que aprobamos nosotros en la fecha de nuestro al que dejamos aprobado el 30 de julio del 2010 respecto a que otros podían tener intereses pero bueno es que a mí que un técnico municipal sin que el alcalde le pregunte porque el alcalde a ver tanto la interventora municipal como el secretario están en el pleno para asesorar al alcalde cuando este requiere de ello no para que él diga oye que quiero intervenir intervenga y encima sea para meter un hachazo que no sé con qué motivo porque además ya le digo que los que votamos el 30 de julio del 2010 a favor de aquel plan teníamos las manos muy limpias y no teníamos ningún interés y ya le digo que a ninguno se nos descalificaba la casa de dos a seis alturas como está pasando hoy aquí así que hombre que usted de mutuo propio decía intervenir en un pleno y encima para decir esto a la oposición a mí como mire demuestra bueno lo que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo y que hoy ya no voy a decir aquí porque eso ya me cansa y es otro asunto vale que yo le pediría al alcalde que deje intervenir a los técnicos cuando él lo considera necesario para su asesoramiento o para aclarar alguna cosa pero que no de mutuo propio quiera criticar algo de la oposición que no viene a cuento que ya le digo que tal parece que es un político más en esta sala y nada más seguimos generando las dudas de que hoy hay algún concejal aquí que tenga que acatar el deber de abstención y lo dejamos así sobre la mesa nosotros votaremos en contra de este plan muy bien muchas gracias tendré en cuenta sus referencias con respecto a los técnicos queda palabra el portavoz socialista cuando ese iba muy breve respecto al recurrido argumento que más que un argumento es una excusa de falta de tiempo partiendo de la base que es un hecho irrefutable que se dio la información el día 21 y que la comisión fue el día 26 que puede parecer mucho que puede parecer poco que puede parecer que haya festivo que inhabilita a los concejales leer y preparar la documentación haya cada uno eso es un hecho el hecho es que también hay documentos que no son extensos que los acaba de leer el concejal de urbanismo de dos o tres páginas que aclaran con una mera lectura de esos documentos aclaran el 80% de las dudas aquí planteadas por algunos de los grupos políticos ya no digo leer un documento de un centenar de páginas son dos o tres páginas hombre yo fui concejal en la oposición y fui concejal en aquel julio del 2010 cuando ya quisiera que nos hubieran dado aquellos planos que veíamos a los concejales del gobierno con unos planos que no cabían ni en esta mesa y nosotros teníamos unos planos en tamaño de 1 a 4 en blanco y negro ya quisiera yo que se me hubieran dado unos CDs como se dieron los CDs a los grupos de la oposición que lo peleamos lo peleamos lo peleamos y después de pelearlo lo conseguimos porque obviamente era nuestro derecho pero aquello sí que era una tomadura de pelo y aquello sí que era o lo tomas o lo dejas o lo tomas o lo dejas y eran unas fotocopias en color planos grandes unos y otros ni en CD ni DVD ni un documento más que en tamaño folio de 1 a 4 encima en color en blanco y negro cuando nosotros sabemos que las diferentes unidades de actuación delimitan y diferencian los diferentes tratamientos y usos del suelo por diferentes colores eso también pasó y eso forma parte de la historia reciente de esta corporación y forma parte del pleno que hoy estamos tratando aquí porque tiene que ver con la aprobación del plan general pero mi pregunta es ¿alguien en esa comisión informativa dijo esto que usted acaba de decir que puede ser razonado oye Enrique nos parece un tema muy importante hoy no vamos a hacer ninguna pregunta del plan general porque no tuvimos tiempo o porque ha pasado la navidad o te pido que convoques otra comisión extraordinaria para dentro de una semana y entonces Enrique podría ser tolerante y decir bueno sí o podría ser como ustedes lo quieren pintar aquí que no se lo cree nadie y voy a decir no si no hay ninguna pregunta ahora no se pregunta nadie se preguntó en otras comisiones informativas pero es que en esa comisión del plan general nadie hizo esta pregunta que es muy sencilla oiga señor presidente de la comisión incluso mostrando ese enfado no nos parece de recibo tener la documentación cinco días no nos dio tiempo convoque usted otra comisión para tratar este asunto pero no en aquel entonces esto es como la pescadilla que se muerde la cola en aquel entonces la oposición no dijo nada para que el gobierno convocase el pleno y producirse los debates con las manifestaciones que están produciendo hoy aquí cuando se tardaba cuando se hacían las cosas rápido que se hacen rápido cuando se hacen las cosas esperando por los informes complementarios que son complementarios que no son necesarios pero sí complementan y refuerzan la oposición de certificar que las decisiones que hoy estamos tomando aquí sean las correctas se incluyen a petición del alcalde para tener una mayor seguridad jurídica en las decisiones que estamos tomando también se protesta o sea que si lo hacemos rápido porque es rápido que si lo hacemos con tiempo porque es tiempo pero la cuestión es que nadie preguntó en aquella comisión informativa Enrique necesitamos más tiempo una semana un mes quince días no lo preguntó nadie por tanto decir eso porque es justicia y también es un hecho irrefutable de que nadie preguntó eso y luego por último tenemos un plan tenemos un plan que marca las líneas generales del desarrollo de este concejo a corto a medio y a largo plazo y tenemos un plan de que la colectividad el interés general si se ve reforzado y se ve de alguna manera refrendado con este plan y vamos a tener unas compensaciones que de alusión hizo de pasada hizo alusión el concejal del Partido Popular vamos a tener unas compensaciones el ayuntamiento de Corvera todos de que ronda el millón de euros el millón y medio de euros en compensaciones para hacer obras de interés colectivo y de interés general porque serán para inversiones y eso también es una realidad y no lo está diciendo nadie porque tenemos un millón y medio donde antes pues donde antes había doscientos y pico mil euros pues ahora hay un millón donde antes no había nada hay trescientos sesenta mil donde antes no había nada hay ciento ochenta mil y todo suma un millón pues del orden del millón y medio de euros millón quinientos cuarenta mil euros y eso con la que está cayendo también entiendo que es una buena noticia para Corvera y para los corveranos y eso también se desprende del plan general por lo tanto yo creo que hoy es un buen día para Corvera y los corveranos seguimos avanzando seguimos poniendo orden en este caso en materia urbanística y al ayuntamiento de Corvera cuando se apruebe definitivamente este plan tendrá compensaciones para hacer obras que respondan a las necesidades y peticiones de los vecinos de Corvera gracias por las ilusiones yo quería decir por las ilusiones venga pero breve no solo porque yo creo que el concejal habla desde el desconocimiento desde la ignorancia porque él no forma parte de la comisión de urbanismo pero que yo le voy a dejar muy claro una cosa fue el propio concejal de urbanismo el señor Enrique Bueno el que nos dijo que su intención era hacer un pleno para aprobar este plan antes de que acabara el año así que no me venga usted a que le pidiéramos una semana ni otra comisión ni porras nos dijo que haría un pleno extraordinario para aprobar el plan si podía antes de que acabase el año así que ahí le dejo yo las prisas de... queda claro ¿no? venga no, sí, sí con las comisiones del ignorante en este caso el que habla yo no estoy en las comisiones informativas pero está mi partido está mi partido y yo aquí no represento a Iván Fernández represento al partido socialista obrero español en Corvera de Asturias y soy el portavoz del grupo municipal socialista y traslado la postura del grupo municipal socialista y hay concejales y yo leo las actas aunque no esté en la comisión informativa de urbanismo lo que pasó y Enrique es cierto que dijo eso pero a eso usted le contestó oye Enrique no vayas tan deprisa por favor danos más tiempo no entonces no la leí gracias Iván quiere contestar Melén no, bueno que seguramente si yo le hubiera pedido menos prisa y más despacio lo aprobaríamos dentro de un mes seguro seguro porque siempre nos hace mucho caso el equipo del gobierno venga gracias gracias Melén pasamos a dar la palabra al ponente en la intervención final cuando quiera Enrique sí bueno esto es el plan general de la relación urbana de todo Corvera al final pues se centra en lo que un promotor quiere que es en debatir una cuestión por la cual no se le ha permitido construir 326 viviendas de más de 100 metros perdón de 100 metros en una zona con informes contrarios del arquitecta municipal y sin posibilidad de llegar a ningún acuerdo quiero recordar por si no lo saben aquí a los componentes del grupo municipal que nada más comenzar la legislatura nos dirigimos a los promotores para enganchar para enganchar para tratar de buscar una solución al problema de las Quintanas un problema que está encistado ahí desde hace un montón de años y que fruto de todo ello pues hubo varias reuniones y al final pues lógicamente nosotros el límite que teníamos en esa negociación es el límite del informe del arquitecto municipal que hablaba de lo que hablaba decía que el suelo tenía que ser en el primero tenía que ser público y además es que es así debe ser público y segundo que no había los equipamientos suficientes ahí está el informe está colgado desde la red está colgado desde bueno lo sabe lo tiene lo conoce todo el mundo hablar de los informes ya del arquitecto en aquella época no tiene ya ningún sentido porque los conocéis todos por activa o pasiva porque están colgados y en fin porque se habla mucho de ellos y al final de todo ello pues nos encontramos con que no no había salida que pedía más viviendas que pedía más viviendas con menos compromiso con menos aportación de ellos de que había antes por favor por favor por favor por favor continúo por favor continúo se pedía más viviendas ahí están los datos se pedían más viviendas fruto de todo ello se tuvo una reunión entre el alcalde el secretario la representación de los promotores y este concejal de urbanismo se tuvo una reunión y se habló de toda la situación cómo estaba la situación y demás y allí se les dijo claramente lo que queríamos que queríamos que queríamos una toda una planta de aparcamientos públicos y luego todo eso lógicamente tendría que someterse a los informes técnicos porque hay una cosa que alguno igual no entiende o no sabe simplemente por el tema de la metodología de cómo se hacen las cosas las cosas el hecho de que tú estés sentado negociando con alguien un convenio estás bueno llegas un momento en que dices bueno pues puede valer o tengo mis dudas veremos y demás bueno en caso ahí había una tasca se habla no se busca solución después posteriormente nos piden una reunión otra vez el promotor y le decimos le recibimos otra vez se la pide al alcalde le recibimos otra vez y le decimos bueno que hay porque claro nosotros esperábamos que igual había afectado un poco entrar en la línea de las condiciones que planteamos para intentar que ese convenio fuera legal en función de que hacían las aportaciones de equipamientos necesarios para darle marco legal que luego ya digo tendría que pasar por los informes pertinentes y nos dijo que no había cambiado absolutamente nada con lo cual nada acabó la reunión nos levantamos y terminado el tema o sea hasta ahí esas son cuestiones que no las hemos hecho públicas hasta ahora pero que las hago en este pleno para que las conozcáis todos qué es lo que ha pasado qué es lo que sucedió bien para que una negociación y he negociado varios en anterior legislatura y en este varios convenios asesorados por los técnicos acompañados unas veces en las reuniones otras veces sin acompañar con las reuniones para que un convenio se pruebe tienen que darse las siguientes circunstancias primera que haya un acuerdo previo vamos digamos entre las partes una posibilidad de que llegara un entendimiento segundo que eso lo informen los técnicos municipales porque podía ser como pasó en el 2008 en el 2008 que se lleva el documento a aprobación se prepara el documento para ir a aprobación pero hay un informe técnico que dice que es inviable que es imposible y que además no lo cumple y que además lo desestima simplemente no es ni que tal simplemente lo desestima con lo cual queda paralizado y tercero tiene que someterse a aprobación de pleno en aprobación inicial acordaros del convenio de las cuatro estaciones cuando Solares todavía era quien era que apoyó el convenio de las cuatro estaciones y después cuando tuvimos que ir a la aprobación definitiva a la aprobación provisional del propio convenio después de un mes de desplazación pública ya se había pasado al bando de los cuatro mil euros se había pasado al bando de la moción de censura para ir acabando cuando pasó todo eso al final de todo eso votó en contra por lo cual ese convenio no se volvió delante yo con lo que quiero decir todo esto es que al final de todo ello al final de todo ello nos encontramos con la situación de que no es que el concejal de urbanismo llegue intente llegar a un acuerdo es que el concejal de urbanismo no es nadie no es nadie para cerrar un convenio no es nadie para aprobar un convenio simplemente es un concejal más que tiene la obligación porque así es una de las mismas responsabilidades como concejal de urbanismo de sondear todas las posibilidades de acuerdo en cualquier convenio que se plantee y de verlo y luego trasladarlo a los órganos pertinentes que son los que tienen que decidir llámese primero técnicos municipales y después pleno y demás nada más punto gracias Enrique después de finalizado la intervención de Enrique si les parece pasamos a votación votos a favor del plan nueve votos en contra ocho muy bien muchas gracias quedamos convocados para el pleno ordinario que se celebrará el último martes de este mes gracias gracias gracias